Todo muy feo, la verdad, porque en ese entonces no era Ilse la Ilse que soy ahorita, o sea, era una Ilse demasiado insegura. Imagínate, o sea, yo me sentí fatal. ¿Y otras mujeres? Otras mujeres, de que es que no las subas, o sea, si ya sabes cómo son estos vatos, y llegamos y fue de, no, es que no me puedo casar contigo. Porque yo... Me estoy arriesgando la vida aquí, güey. Estoy sin hacer pipí, sin hacer pupó, sin comer, con un chingo de comezón, con un chingo de calor. Van a dar cuenta que yo fui, me van a meter a la cárcel, ¿y quién va a cuidar a mi mamá y a mi abuela? Y no alcanzaba la cremación para darse abasto, entonces yo me tropezaba con los cuerpos. Estaba diagnosticado, le diagnostican una depresión justo cuando yo renuncio al IMSS, entonces fue así como todo se me juntó, dije, ok, renuncio, me voy a vivir con él. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. El día de hoy les quiero presentar a un invitado que tal vez no me habían pedido tanto porque es la primera temporada, pero que yo tenía muchas ganas de que estuviera acá porque es de los médicos influencers más importantes de este país. Y aparte, es una persona que creo yo que es sumamente congruente con lo que dice y con lo que hace, que eso es muy difícil encontrarlo actualmente, tanto en influencers general como en influencers médicos. Ustedes los ven ahí en las redes sociales, pero podríamos hacer un video especial de eso. El día de hoy démosle un fuerte aplauso, aplauso, perdón, a Ilse Mandujano. Bravo, bravo, Ilse. Muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar. Viene desde Monterrey, pero como todos los invitados, me gustaría que te presentaras con nosotros. Tu nombre, cuántos años tienes, a qué te dedicas, a soltera, a dónde vives, todo esto. Perfecto, pues yo soy Ilse Irene Mandojano Cruz, tengo 33, casi 34 años. Soy médico internista, igual que aquí mi compañerito Octavio. Me gradué en el 2018, salí del Hospital Universitario en Monterrey. Actualmente me dedico a mi consulta privada. Además, soy maestra de twerk, hago pole dance, soy activista anti-bordofobia y además activista en pro de la salud mental. Me parece muy bien. Estamos en mucha, prácticamente en todo en la misma sintonía. Oye, Ilse, ¿y por qué? Ilse solamente es tu nombre o tienes algún otro. Ilse Irene. ¿Por qué Ilse Irene? Mi mamá me puso Ilse por la de Flans. ¿A qué hemos tenido de todos? Desde doctores que me dicen, me pusieron Linus por Charlie Brown, me pusieron Kenia por Kenia O, o sea, por todo ahí hemos tenido. No, mi mamá me puso Ilse por Ilse de Flans e Irene, es porque así se llaman mis abuelas. ¿Desde cuántas generaciones vienen las irenes? Fíjate que nada más mi abuela, o sea, mis abuelas tanto materna como paterna. Se llaman Irene, o sea, se llevaron bastante bien. Oye, ¿y dónde estudiaste medicina? En la Facultad de Medicina de la UANL en Monterrey. Ok, ¿y a qué edad dijiste, yo quiero ser doctora? Yo creo que estaba en la prepa, cuando estaba llevando biología, como que dije, esto se me da, mi mamá y mi papá son médicos, mi papá es médico familiar y mi mamá no ejerció, se quedó como médico general. Y pues estuve como muy obviamente metida en este asunto, porque pues ve a mi papá con su estuche de diagnóstico y con su maletín y todas estas ondas, y me llamaba la atención, como que dije, esto se ve bien, se ve bien. No sabía en lo que me metía, evidentemente. ¿Y qué otras opciones sabía en la prepa? Fíjate que quería ser maestra también. Ok. ¿De qué año? Como de secundaria o así preparatoria, o sea, como que decía, enseñar se me da. Y me gusta enseñar. Y ahora ahí enseña, y el trek, el ferrer. Ya vieron al inicio del video. Oye, y estudias, entras a la primera, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y durante esos cinco años te enfrentaste a situaciones por las que hoy abogas, por ejemplo, con gordofobia, con estigma de peso, con misoginia. Fíjate que con gordofobia no tanto, porque mi cuerpo en ese entonces era bastante normativo, pero sí vivía yo muy pegada como esto de la cultura de la dieta. Yo misma ejercía gordofobia, o sea, otras personas en ese entonces. Pero sí la misoginia, digo, siendo mujer en medicina, sí te enfrentas demasiado a todo esto. Tampoco tenía, afortunadamente, yo ningún trastorno de la salud mental en aquel entonces. Entonces siempre digo que para mí hasta cierto punto fue sencillo estudiar la carrera porque nunca tuve que trabajar, no tenía otra obligación que no fuera estudiar. Y afortunadamente, mentalmente, yo estaba óptima y perfecta para andar, estudiar y estudiar. ¿Y en qué momento se fractura, por decirlo de alguna manera, tu salud mental? Yo creo que no me di cuenta, pero fue a finales de mi R4, porque ya estaba muy cansada. Yo creo que estaba muy burneada de, obviamente, tú sabes que si la tesis, que si la graduación, que si el examen de consejo. Y esta presión como de síguele, síguele haciendo más, hazte sub, sigue estudiando más, haz más. O sea, no te quedes, no te conformes. Ya ves que tenemos como esta en la carrera enseñanza que se nos da de, es que si ahí te quedas, te conformas. Es que tienes que aspirar a más. Y yo dije, ya. O sea, como que yo ya quería centrar cabeza, ya quería formar una familia, yo ya quería cambiar de aires. Y fue por eso también que me mudé. Yo de Monterrey me fui a Matamoros, Tamaulipas, a buscar una vida más tranquila. Y dije, ya, de internista y a iniciar mi vida. Que yo recuerdo cuando me dijiste, cuando nos conocimos en persona, me dijiste justamente que tu idea era para allá. Porque aparte había una plaza libre, ¿no? Allá en este, en Matamoros. Pero antes de llegar a ese punto, ¿dónde haces el internado? Igual, en el mismo hospital. Ahí has de cuenta que nosotros es un poco distinto. Cuando yo hice la escuela, nosotros el internado lo hacemos durante cuarto, quinto y sexto año. No es un año de internado, exacto. Está dividido en estos tres años. Es un internado, yo considero, mucho más relajado que el internado de un año. Porque, pues, te lo están fraccionando de cierta manera. Entonces, hacemos los seis años de carrera. Y en cuarto, quinto y sexto año hacemos las guardias que corresponden. Por ejemplo, vas rotando por interna y haces guardias de interna. Estás en pediatría, haces guardias de pediatría. Estás en urgencias, haces guardias en urgencias. Entonces, medio año. O te digo, son en los tres años, pero en realidad está fraccionado. Porque llevas interna no sé de qué gastro y haces guardias en interna con casos de gastro. Llevas de qué mato, guardias en interna con casos de mato. Y así te lo van como dividiendo. Y es en el Hospital Universitario de Nuevo León. Y recuerdas por qué servicio empezaste a estar en el hospital. ¿Cuál fue tu primer contacto con los pacientes del hospital? Mi primer contacto con los pacientes fue en clínica. Nosotros en tercer año llevábamos esta materia de semiología a la clínica. Y pues te encargan de tarea, pues tú sabes, ¿no? De que explora el abdomen y explora que el corazón y que percute y ausculta y estas ondas. Y ese fue como mi primer contacto tal cual con los pacientes. Y un caso que tú dijeras, ay, este está muy de Doctor House. Esto está muy interesante para esta telenovela. ¿Cuál recuerdas? Ay, pues es que hay muchos de internam. Fíjate que yo recuerde así, pues no, porque no me involucraba mucho con los diagnósticos. Era más como que yo voy a hacer mi tarea, lo que sí es que típico que tienes que hacer este poker face cuando ves cosas que no estás acostumbrado a ver. Recuerdo haber visto a un paciente que tenía mucho edema porque era nefrópata y tenía los testículos gigantes. Y yo me acuerdo que batallé demasiado como para no hacer ninguna expresión, ¿sabes? Porque mi cara quería así como de, ¿qué estoy viendo? ¿Esto es normal o no es normal? Para las personas de pronto que no estén inmiscuidas en medicina, edema es la acumulación de agua, de líquido. Entonces está muy hinchada la persona. Pero puede haber, llegar a tal grado la hinchazón de la persona que se hinchan incluso sitios, ¿no? Como los testículos que de verdad ahora sí traen unos, pero así, más grandes que doña Leticia. ¿Tú te conoces a doña Leticia? Sí. A veces, que los tiene bien y no se para. Entonces, así los traía. Oye, entonces acabas en el internado todo bien, emocionalmente todo bien, llega el servicio social. Así es. En el servicio social, ¿a dónde te vas? Me va muy bien porque, bueno, como esto de que medicina en realidad es una profesión peligrosa para todos, pero para las mujeres se vuelve muy difícil con la cuestión del servicio social cuando te tienes que ir a un rancho. Cuando yo decido entrar a medicina, mis papás prácticamente me sentencian de que sí, pero estás obligada a sacar un buen promedio porque no queremos que te vayas a algún área rural al hacer el servicio. Entonces me tenían sentenciada que yo tenía que tener buenas calificaciones porque, pues, para los que no saben, nosotros escogemos el área al que te vas a ir del servicio social en cuestión a tu promedio. Yo fui el sexto lugar de mi generación. Yo me quedo en Monterrey. Hago el servicio en el mismo lugar, en el mismo hospital, en el departamento de neumología. Entonces mi servicio social prácticamente estuvo papita, muy light, muy relajado. Fue dedicarme a estudiar para el examen nacional. Oye, y presentas el ENARM, este examen nacional, en el 2013, supongo. Así es. Te quedas en el 2014 y ¿a dónde, en qué hospital te quedas? Igual. O sea, yo me quedé, es que nosotros tenemos, este hospital, el universitario, y esta escuela te generan demasiado sentido de pertenencia. Como de, perteneces aquí y tú quieres hacer todo ahí. O sea, en realidad, hasta que ya dices, güey, tengo que salir a explorar más mundo. O sea, no todo es este hospital, pero cuando eres estudiante, te generan un sentido de pertenencia muy cañón y tú quieres hacer todo ahí. O sea, tú dices, yo aquí pertenezco, aquí, este es mi lugar, yo quiero hacer aquí la especialidad, quiero aquí ser maestro, quiero aquí como que todo gira en torno a este hospital, pues. O sea, prácticamente, queramos o no, está todo enfocándose o haciendo que la personalidad se reduzca. Se vuelva tu vida eso. Ajá, literal. Y no, a veces no es lo más adecuado y ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, hasta ahí la vida había sido tranquila. ¿Cómo fue esa primer guardia en medicina interna, pero ahora como residente? La peor, la peor. No, qué espanto. Se me puso la piel chinita. ¿Cómo fue? Qué horror. ¿A qué hora entrabas? ¿A qué hora salías? ¿Cómo eran las guardias? Yo entraba. Nosotros hacíamos algo que se llama pre-residencias, pre-R. Entonces, nosotros entrábamos uno o dos meses antes sin paga para llevar como este entrenamiento de todo lo que tenías que hacer como residente. Y en ese tiempo, o sea, en esos meses de entrenamiento, no te podían castigar. O sea, simplemente es como para que tú te vayas fogueando, pues. Espantoso, espantoso. La residente que yo tenía superior en esos meses no nos avisaba cuando se iba a comer. Entonces, tú no podías bajarte a comer si ella no comía, pero tampoco te avisaba si ella se había bajado a comer. Entonces, esa primera guardia yo no desayuné, no comí y no cené. ¿Era de las pre-residencias? Sí. O sea, no desayuné, no comí, no cené. Yo tenía un novio en ese entonces que vivía muy cerca del hospital y le dije, es que no, no he probado bocado de alimento. Y ya cuando mi RMA se fue, él me llevó cena. Así como de, bueno, aquí que nadie se entere que está cenando prácticamente, ¿no? Fue horrible también porque te digo que mi internado es mucho más light, siento yo, versus los internos que yo tuve, por ejemplo, ya de adscrita, donde sí tienen mucha responsabilidad respecto al paciente. Nosotros siempre teníamos un residente superior a cargo. Entonces, cuando eres residente, tú eres ahora el que tiene esa responsabilidad que nunca has enfrentado. Y ahora es la enfermera de que se puede parar, puede comer. Doctora, es que me pregunta si tiene fiebre, ¿qué medicamento? Es que se le subió la presión. Y yo así de que me están haciendo muchas preguntas que no sé cómo contestar. Y yo así de, ¿dónde está? Que fue yo creo que la primera revelación grande que tuve de que soy un promedio de papel. Porque el promedio no se traduce en tu entrenamiento, destreza o habilidad médica, ¿no? Y fue el primer como ¡pum! De que, ala, mi 90 y pelos de promedio aquí se está burlando. ¿No sirve para el paracetamol? Absolutamente para nada. O sea, yo estaba así de... Me están haciendo demasiadas preguntas que no sé cómo contestar. Quiero llorar. Creo que sí lloré. O sea, estaba yo así escondida en una esquina debajo de un escritorio y estaba llorando de que ni siquiera puedo contestar si mi paciente se puede parar. ¿De qué depende que un paciente se pueda parar? ¿Eso dónde lo leo? Sí. ¿Dónde lo estudio? ¿Dónde checo si un paciente puede comer o no puede comer? Ay, no. Sí, puede ser terrible. Y a veces uno se va con la idea de... Pues ya conoce el hospital, ¿no? Porque finalmente ya habéis estado ahí. Exacto. Eso fue lo más choqueante como de que yo dije, pues aquí ya conozco, conozco a las enfermeras, conozco a los residentes mayores, conozco a mis maestros, pero no conoces esa parte. Oye, entonces por lo que noto, las jerarquías sí estaban muy marcadas. Muy. Al grado de decir, yo no como... O sea, eso está muy mal. O sea, viéndolo hoy desde afuera... También dependía de la persona, ¿eh? Porque tuve otros residentes que eran al revés. Decían, yo necesito que mi R1 coma porque un R1 que no come no funciona. Entonces dependía mucho también de la persona, pero sí estaba muy marcado porque tú tenías que obedecer. Sí. Y bueno, siempre se tiene que obedecer y las jerarquías yo creo que son para la toma de decisiones. Pero la comida sí es como de, oye, espérate. O sea, si obedecer en tu criterio clínico, que obviamente me llevas experiencia de por medio, llevas un año de entrenamiento más. O sea, claro que te tengo que obedecer, claro que tengo que escucharte y no puedo hacer lo que se me da a mi gana. Pero eso de comer, ir al baño y estas ondas. Y esta residente, tú hacías guardias ABC. Así es. ¿Los cuatro años? Los cuatro años. Ay, no, eso está también muy... Y los cuatro años estuviste, bueno, tres años tuviste esta residente de mayor jerarquía. Los cuatro. ¿Por qué los cuatro? Ah, no, si tres. Ahora si tres, porque tú eras así. Sí, porque yo luego ya fui, sí. ¿Te maltrató? O sea, ¿lo hizo algo personal en algún punto? No, yo siento, no, no lo hizo personal. O sea, ella era así. O sea, ella simplemente te exigía lo que a ella le habían exigido, pues. O sea, no creo que haya sido personal ni mucho menos. Ella, la verdad, yo también, eso uno se da cuenta de que dices, ay, este me está exigiendo y ni siquiera lo va a hacer este sujeto. No, ella era muy buena, era muy buena residente, era muy buena. Se exigía mucho a sí misma. Entonces, como que podías entender de que, ok, es algo que tú también harías. Tú tampoco te irías a comer si el de mayor jerarquía no ha comido. O sea, nunca lo sentí personal yo. Pero no quiere decir que ahora los compañeros no se los hayan hecho personal. ¿Y si tuviste algún roce personal con alguno de tus residentes de mayor jerarquía? Sí llegué a tener, sí llegué a tener, pero siempre fui muy, ¿cómo te diré? Yo era muy Teresa, o sea, yo era muy, no sé, muy calculadora. Interesar y no ser, yo sé. Porque yo vi en una entrevista que diste que tú hiciste un alter ego. Exacto. Tú decides ponerte una capa, hacer otra personalidad para que nadie te pisoteara. Para que nadie me pisoteara. Y además también, al momento de yo saber que alguien tenía poder sobre mí, pues yo no era mensa, ¿sabes? Yo era de que, ok, te hago caso y yo aquí no te voy a estar discutiendo. O sea, porque significa que me voy a hacer la vida imposible no un año, dos, tres años, como tú lo acabas de decir. Entonces, yo era como que jiji, jajaja, yo no me quejo, yo no hago nada, yo no digo nada. Yo tipo, mira, me la llevo tranquis. O sea, yo no voy ahorita a laberestarme ni a andar de revolucionaria. O sea, tenía como muy en claro yo de que, mira, ¿sabes qué? Tengo que aguantar este pedo. O sea, es parte de lo que yo escogí, es parte de lo que yo elegí. También yo conocía cómo era el ambiente del hospital, nadie me lo contó. Yo decidí estar en ese hospital. ¿Cómo era el ambiente? Así. O sea, ya sabía yo que tenía que seguir las órdenes del día de arriba. Y yo sabía que era como que el R1 iba a ser el peor año y sabía que la jerarquía estaba marcada. Entonces, yo fue así como de, voy a intentar pasar desapercibida en ese aspecto. O sea, no me voy a meter en broncas, no me voy a meter en problemas. Y sobre todo, en ese entonces, mi salud mental era tan buena que yo no me tomaba nada personal. O sea, era como que, mira, ¿sabes qué? Se me resbala, mi mamá es más fea conmigo que tú. O sea, dale, así de que X. O sea, no pasa nada. Ahí todavía no estaba quebrado nada. Sin embargo, también sé que hay un momento en la residencia que a pesar de tener como este alter ego, si hay algo que pudo de pronto, pues no sé si romperte, que fue que imágenes tuyas empiezan a rolar por el hospital. ¿Cómo fue eso? Eso estuvo muy feo, la verdad, porque en ese entonces no era Ilse la Ilse que soy ahorita. O sea, era una Ilse demasiado insegura. Te digo, muy normada por esta onda de la cultura de la dieta, de mantener un cuerpo hegemónico, de una Ilse que se atrevía a lo mejor a criticar cuerpos ajenos. Entonces yo empiezo a intentar en el R2 hacer ejercicio porque pues hasta eso en la residencia en la que yo estaba, el jefe del departamento sí nos decía como que oye, es que tú no puedes venir y decirle al paciente que haga ejercicio y tú no hacer. O sea, tienes que intentar encontrar como que esté balance, aunque no teníamos tiempo. Pero yo intenté y empecé a hacer yoga y yo subía las fotos a mi Instagram personal y las empezaron a compartir en un grupo de residentes de todo el hospital. ¿En grupo de WhatsApp? Ajá, en grupos de WhatsApp. A mí nadie me dice nada y un día mis compañeras, mis QRs me juntan, o sea, me llevan al dormitorio y hacen como una intervención de que Ilse tenemos que hablar contigo, pero súper seria, es como si yo estuve, ¿sabes qué sentí? Como si yo fuera la criminal, como si la que estuviera mal hubiese sido yo y no ellos. Es que para que la subes, es que no hagas eso. ¿Así te lo dijeron? Sí, sí, sí. O sea, imagínate, o sea, yo me sentí fatal. ¿Y otras mujeres? Otras mujeres de que es que no la subas, o sea, si ya sabes cómo son estos vatos, para que te expones, están compartiendo fotos de ti. Yo en ese entonces tenía un novio que afortunadamente no estaba en la residencia, entonces era lo que mantenía también hasta cierto punto atada al mundo exterior. Y yo le comento, le digo, oye, es que pasó esto, están rolando mis fotos. Y me dice, ah, sí, ya sabía. Y yo de, pero ¿por qué no me dijiste nada? ¿Hasta él que no tenía nada que ver con medicina? Ajá, y le dije, ¿cuándo te enteraste? O sea, él sí era médico, pero no estaba en la residencia. Me dice, no, pues es que fuimos a cenar. Él tenía su día como de chicos, pues. Fuimos a cenar a casa de tal y pues me dijeron que estaban circulando tus fotos, que qué sentía yo de que te trajeran entre los grupos de WhatsApp. Y yo les dije, wey, él se no está haciendo nada malo, él se está ejercitándose, pedo de los vatos. Me dice, la verdad, me dijo, no sentí que tuviera yo que decírtelo porque pendejos ellos, o sea, pedo de ellos, no es tu bronca, tú no estás haciendo nada malo. Pero sí me sentí así como de, cuando ya él me lo dice así, dije, bueno, sí, no estoy haciendo yo nada malo, pero también viejos culeros. Y también qué culeros que intentaron decirle como de, ay, mira, traen a tu morra de que en estos grupitos, y tú qué pedo, pero él así de, wey, pues, ella no está haciendo nada malo. ¿Hablas con enseñanza, con tus jefes? No hablé con nadie, Octavio, porque literal me tomé muy en serio lo de que... Era tu culpa. Ajá, o sea, como de para que lo subes. No hice más que borrar chorros de fotos, o sea, ¿sabes? Y hoy, la ilse de hoy, ¿qué le dirías? No, la ilse diría ahorita de que, wey, que se jodan, es más, enseñales más a los mendigos, o sea, ¿cuál es su pedo? O sea, es más, yo probablemente hoy sí iría a confrontar a las personas de que, ¿cuál es tu pedo? Dímelo aquí. Díselo de una vez, díselo. ¿Cuál es tu pedo, cabrón? A ti en qué... Yo le diría sus nombres, la verdad, si tú quieres. Es que el problema es que fueron tantos que yo en realidad no sé quiénes fueron. O sea, pero si yo hubiera sabido, o sea, claro que hubiera ido a enseñanza probablemente, es decir, ¿con qué derecho creen que pueden... Uno atravesar lo que tal. Ajá, o sea, porque mi relación es laboral. ¿Con qué derecho crees que puedes ir a sacar mis fotos y andarlas rolando? Aquí en mi jeta, lo que me tengas que decir, aquí en mi jeta, a ver si tan huevudo y tan pitudo, porque probablemente te falte y lo tengas chiquito y seas pito chico. Porque sí, o sea, la gente que tiene huevos no anda haciendo eso a las espaldas de alguien. Y ahora, y esto ocurre en las redes sociales, y en ese momento estábamos hablando de 2014, ya empezaba Facebook, Twitter. Hoy por hoy, muchos médicos a través de las redes sociales, médicos que usted ve con una carrera, con un posgrado, con una alta especialidad. Lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, a pesar de que te dijeron desde niño, es que cuando tengas esto vas a ser feliz. Pues hay personas que siguen siendo tan infelices que tienen que vivir atacando a otros desde su anonimato. Y se sienten muy valientes escribiendo en una red social. Ay, no, pues seguramente no le va bien en medicina, pero hoy por hoy yo también le digo. ¿Qué les importa? Si no te va bien a ti, si tú decidiste tomar otro camino, si tú estás haciendo otra cosa. Si yo quería hacer mi postura de yoga a ti, si a mi novio de ese entonces no le importaba, ¿a ti por qué? Sí, pero así son. Sucede eso, se van calmando solitas las aguas. Sí, yo hace cuenta que intenté como, te digo, mi salud mental estaba muy bien en ese entonces. Yo me hice cocowash con lo que me dijo ese novio, de que ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, borré las fotos y dije, bueno, esto es un camino ya mío y personal. O sea, como que simplemente lo dejo para mí, como mi vida personal y no lo filtro y no lo pongo yo en mis redes, pues. Ok, pasa esto. Te enfrentas también a varias situaciones durante esos cuatro años, como que incluso los mismos pacientes ejercieran misoginia o actos, pues, contra ti por el hecho de ser mujer. ¿Nos quieres contar acerca de eso? Pues sí, mira, fueron muchas cosas, o sea, desde que quieren que les explores el abdomen y te vayas más abajo y te lo dicen como, vete más abajo, más abajo, más abajo. Y fue como fue surgiendo ese alter ego, porque yo cuando estaba en clínicas llevando la materia esta que te digo, yo me petrificaba. Yo de que me quedaba de que sigue, ¿qué hago? O sea, no sabía cómo reaccionar y conforme obviamente fui avanzando, era como de ni madre, es que te checo. O sea, no te estás viendo que te estás muriendo y tú todavía andas pensando en que se te levanten y se te va a levantar, no se te va ni a parar, se te va a dar la angina aquí. Porque literal, gente con angina, de que la angina es un dolor de pecho que da porque las arterias del corazón están tapadas y literal el hecho de que tengan una erección. Se les va a parar, pero el corazón. Pero el corazón, o sea, puede implicar que se les pare el corazón y yo no estás viendo aquí que si se te para, te mueres. O sea, no. Oye, y entonces empieza a hacer, recuerdo que dijiste que hubo un paciente que tal cual. Sí, se desvistió y le dije yo no quiero ver tus miserias. Estabas que en la residencia. Ya en la residencia, yo era R2. ¿Y qué era ese paciente que tenía? ¿Por qué estaba hospitalizado? O sea, literal ni era mío, ni siquiera era mío, yo estaba pasando visita. O sea, y era de esas de que yo era R2, el R1 me dice hoy hay un paciente que se nos está poniendo grave, puedes ir tú como que a ver qué onda. O sea, yo voy a ver qué onda y el paciente luego ya, si lo que sí me fijé fue, dije, necesito ver que no tenga hepatopatía. O sea, dije que no hay alguna razón por la cual este paciente tenga el juicio alterado y a lo mejor dije. Es lo que te iba a decir, no tenía que dividir un. No, no, ajá, no, porque eso sí yo me fijé. Dije, a ver, o sea, porque capaz yo ya le ando diciendo que sus miserias y el paciente ni la debe ni la debe. Ajá, pero no tenía. O sea, lo hizo nada más. Es porque sí, o sea, el diagnóstico era nada, absolutamente nada, que no tenía nada que ver con el juicio alterado. Porque sí llegó a haber pacientes que hacían eso, obviamente, por diagnósticos como encefalopatía hepática, etcétera, que dices, bueno, no es el paciente, es el trastorno lo que está haciendo que se comporte de esta manera. Pero ese no. Y así llegó, se te paró en medio y... No, estaba acostado. Ah, ok. O sea, yo fui al otro y fue, eh, eh, tú. Y así yo de, yo no quiero andar viendo tus miserias. O sea, tápate ahí, das vergüenza. Pues claro que se friquean porque no están acostumbrados a que una mujer les diga algo así, ¿sabes? Oye, y también contabas que hubo otro paciente, pues que estaba incluso hasta tocando. Sí, ese sí estuvo muy horrible porque ese paciente, o sea, yo le estaba poniendo un catéter venoso central. Y tú sabes que lo ponemos vestidos de pies a cabeza porque estamos cuidando que no se les vaya a infectar porque pues les metemos una aguja por el cuello que está bastante grande. Entonces donde yo literal voy, nosotros lo poníamos con un ultrasonido, pongo el ultrasonido para ver como que la vena, volteo y checo y el vato se la estaba jalando pero a gusto. Ya estaba gimiendo, ¿sabes? ¿Y qué diagnóstico tenía para ponérselo? Él tenía el potasio bajo, lo que no recuerdo es por qué tenía el potasio bajo. Tenía hipocalemia. Tenía hipocalemia. Solamente para recordar, ya saben que esto no es medicina, pero hipocalemia es el término para el potasio bajo. ¿Los niveles normales de potasio cuáles son para los estudiantes de medicina que no siguen? Para los estudiantes, ya ni me acuerdo, güey. Yo checo siempre en laboratorio, pero no deben de estar abajo de tres, ¿ok? Exacto. Y depende del nivel, que es lo que ya no me acuerdo, se clasifica como leve, moderada, asevera. Este paciente la tenía moderada porque todavía se podía agarrar ahí, porque ustedes saben que si el potasio está bajo, hay parálisis. Se acalambran y se les paraliza, pero no precisamente como quisiera. No. Es de 3.5 a 5.5 en general y el potasio arde mucho cuando se pasa por una vena periférica. Entonces deberían pasarse máximo 20 mil equivalentes para 24 horas, de acuerdo a las guías. Y lo ideal es pasarlo por un catéter venoso central. Para que no les arda al paciente y no se le haga flevitis por el vaso sanguíneo donde tú administras el potasio. Estabas poniendo el catéter y se estaba tocando. ¿Y qué hacen? ¿Lo hubieras metido ahí? Órale, para ti. No, lo que yo hice fue literal. Quería potasio, órale. Órale, maldito. Ven más por la vena. Ahora sí, para que te arda. Yo, yo. Güey, mi ética es muy inquebrantable, verdaderamente. Yo, yo sí. La verdad, ya saben que aquí me vayan y estoy en él. O sea, yo tal vez, por eso sí le voy. Ah, pues ahora no se lo ponemos. Ahora que sea por periférico. Yo ahí lo que hice fue ir con un compañero y decirle. O sea, le dije, ¿sabes qué? Mi compañero se llama Rolando. Le dije, Rolando, este paciente está haciendo esto. Rolando se enoja un chorro, obviamente. Y me dice, ahorita voy y lo pongo yo. O sea, no te preocupes. Desvístete y no te preocupes. Yo me encargo de eso. ¿Y no le dijeron nada al paciente? Sí, él no sé qué le habrá dicho. Porque me dijo, ni siquiera te acerques ya. O sea, me dijo, ni siquiera entres ya. O sea, que te valga que eso. Ahorita le decimos al R1. Porque en ese entonces yo era R1. Entonces fue de nada más. Dile al R1 que se va a tardar ese catéter. Porque estábamos haciendo otras cosas. Y pues obviamente no te vamos a exponer. Y lo terminó poniendo mi compañero. Ay, desgraciado. Ojalá si le hubieran pasado el potasio por periférica para que le doliera. Llega el R4. ¿Para este momento seguía siendo el mismo novio del R1? No. Porque tú tienes una historia por ahí. Sí. Donde un anillo. ¿Y el anillo pa' cuándo? El anillo pa' cuándo. No, yo tenía con este novio mucho tiempo. Cumplimos siete años en el R2. Y él organiza la pedida, o sea, la dada de anillo en el hospital. Vamos a decirle Daniel. Ok. ¿A Daniel cómo lo conociste? ¿Dónde lo conociste? Yo lo conocí en la carrera. Empezamos a ser novios en tercer año de la facultad. Yo tenía 19. Y pues duramos toda la carrera. Nos graduamos. Él siguió siendo mi novio. Él presenta el enarben. No pasa. Yo sí. Entonces, pues, él vuelve a intentar pasar en mi R2. No vuelve a pasar. Seguíamos de novios. Cumplimos siete años. Y yo no sé por qué. Él como médico general. Ajá. Me propone matrimonio. Te digo, pone, o sea, confabula a mis compañeras, a mi jefe, o sea, a mi residente mayor de terapia intensiva. Porque yo estaba rotando en terapia intensiva. Me pide matrimonio en la jefatura de residentes, donde no era nuestra tipo oficina. Lo llenó de flores y que la fregada. Y llevó camarógrafo. Metió cámaras al hospital. Hubo video de esa pedida. Hazme el fregado, favor. Cuando yo ni siquiera era alguien que me quisiera casar. Nosotros ya vivíamos en unión libre. O sea, no era algo que a mí me importara, pues. Pero, pues, me pide matrimonio el sujeto. Y, pues, obviamente te vuelan. A una la vuelan. Una vez que te piden matrimonio, te vuelan. O sea, te vas a otro nivel. Y, pues, literal, me pide el matrimonio todo el show. Y luego me cancela la boda. Cuando ya teníamos salón, grupo, iglesia. ¿De qué mes te pidió del R2? En enero. O sea, ya para hacer R3. Ya para hacer R3. En enero. ¿Y al cuánto tiempo cancela la boda? Bien poquito tiempo. Nada más que nosotros nos fuimos. O sea, ¿sabes de cuenta qué? O sea, es que yo digo, ¿en qué cabeza cabía? Me pide el matrimonio. Entonces yo le digo, es que, ¿cómo crees? Soy R2. Voy a pasar al R3. La tesis. ¿A qué horas voy a planear una boda? O sea, luego siete años de novios. Teníamos un montón de amigos. De que, ¿cómo le vamos a hacer? ¿A quién vamos a invitar? No, yo ya tengo una lista de invitados. Son aproximadamente tantos. Mira, si quieres, chécala. Estaban ahí mis amigas de la secundaria, de la primaria, de la prepa. O sea, ya había. ¿Ya tenía todo? Ya tenía todo. ¿Y él le iba a pagar? Nosotros. Iba a ir muchas y muchas. Le estaba yendo bastante bien. Ok. Nosotros habíamos organizado nuestra graduación. Entonces ya teníamos conocimiento de evento, ¿no? Me dijo, ya chequé. Te van a gustar de seguro estos diez salones. Empezamos a ver los viajes de citas para ir a verlos. En tus días ves. Está todo maravilloso. Y yo así de, no, pues bueno, pues a lo mejor y sí se arma. O sea, de que ya está aquí lo más difícil que era poner a la gente. Poner de qué salones. Porque yo decía, pues ahora andar viendo. De que no, mira, te van a gustar estos, estoy seguro. Oye, pues fuimos. Y sí, de esos diez salones, escogimos uno. Incluía ya el grupo. Y que sí, después fuimos a la iglesia. Todo. Todo, ¿no? Y pues tú sabes, relación de siete años. O sea, toda una vida. Ya. Toda una vida. Ya están ahí. Aparte, eras ya cancha reglamentaria, como dirían los Fifas. Lo peor del caso. Desde los diecinueve. Sí. Y lo peor del caso es que él trabajaba en el hospital en un módulo de seguro popular. Ok. Entonces nos veíamos todo el tiempo. Yo en la residencia, pero él estaba en el módulo. Entonces era como que salíamos y bueno, vamos a comer. Y de ahí comíamos y bla, bla, bla. Y de que bueno, si tengo guardia, pues yo me quedo. Tú te vas, bla, bla, bla. Pues guardia, bueno, vámonos a la casa, bla, bla, bla. O sea, todo, ¿no? Y de repente, pues me cancela la boda. Así. Viviendo juntos. Viviendo juntos. ¿Y cuál fue su pretexto? No me dijo nada. O sea, es que no me dio explicación. Así llegó y que te dijo un día. Sí, o sea, literal. Yo me acuerdo que yo estaba posguardia. Nunca se me va a olvidar. Yo estaba posguardia de la terapia. Tenía mucho sueño. Yo estaba de que ya me quiero dormir. Quiero mi cama. De que tengo mucho sueño. De que tú, ¿qué onda? Mínimo 36 horas sin dormir. Las emociones a flor de piel aparte. Casos difíciles. Ya sabes, la terapia intensiva. De que horrible. Y yo de que, ay, ya me quiero dormir. Tengo mucho sueño. Quiero llegar a la casa. ¿Tú qué onda? ¿Cómo te fue? Y él de que, serio. Y yo de, ¿estás cansado? No importa. Ahorita vas a dormir. Y llegamos y fue de, no, es que no me puedo casar contigo. Y yo de, ¿cómo? Yo, a lo mejor te refieres a que no podemos hacer boda. No te preocupes. O sea, a lo mejor sí es mucho. Nos estamos yendo muy a lo alto. O sea, no pasa nada. No tenemos que hacer un bodón. O sea, se canceló la boda. Y pues le damos tranquilos. Hacemos algo tranquilo. No, no, no. Y él dice, es que no me estás entendiendo. Es que no me puedo casar contigo. Y yo de, pero es que, o sea, mi día preguardia, me preguntaste que qué seguía de la organización. Y ya habíamos dicho que íbamos a buscar como a estos organizadores de bodas, ¿no? Me preguntaste que qué seguía. O sea. ¿Y en 48 horas? Y en 36 horas. 36 horas. Me estás diciendo como, o sea, no estoy entendiendo. O sea, necesitas darme una explicación más, más expandida, más algo. Porque no estoy entendiendo de que pasé por el enojo, por la rabia. Empecé a agarrar mis cosas. Las empecé a meter en mi carro. O sea, le hablé a un amigo que era amigo de nosotros en común. Como de, güey. Pero ni siquiera se habían peleado, nada. Nada. O sea, nada. Entonces yo no entendía nada. Yo le hablé a este amigo de que, güey, tú eres amigo de los dos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, y él como de, no, pues, es que me dijo hace como dos semanas que te iba a cancelar la boda, pero yo pensé que era pedo o que era broma porque es muy bromista. O sea, nunca pensé que estuviera hablando en serio. Y fue un comentario como al aire. O sea, nunca pensé como que... Y yo, güey, si lo pensó hace dos semanas, oye, no manches, nos llegó el video que te digo que se mandó a hacer video y todo el show. Nos llegó el video y lo fuimos a ver a casa de mis papás. O sea, vimos el video de la pedida y todo en casa de mis papás. Hicimos así con mis papás y mi hermana, ya sabes que la... ¿De qué hay? O sea, me acuerdo que... Dijo que sí y esas cosas y que la foto con el anillo así, de que, ay, sí. Entonces yo no entendía nada. Y cuando le preguntas, ve que te estás saliendo de la casa, no trató de explicar nada. No, no, o sea, él estaba así como de... ¿En ese punto no te sales definitivamente o fue como de me salgo o nada más para ver que reflexione, no? Así como... No, yo estaba muy enojada. O sea, tío, pasé por todas las fases del duelo, pero estaba muy enojada. Entonces yo agarré mis cosas, las regreso a mi casa y fue un shock porque, pues... Llevabas ya siete años. O sea, y aparte, pues yo dije, voy a hacer vida con esta persona que acaba de pasar. ¿Cuántos años llevabas viviendo juntos? Llevábamos como un año y cachito porque fue... Como vivía muy cerca del hospital, pues era para mí mucho más fácil llegar, dormir, que irme hasta mi casa que estaba bastante retirada. Entonces para mí fue como un que acaba de pasar. O sea... Y claro, tus papás también, así que pasa, todo bien, pero sí hace dos semanas, ya te ibas a casar, no fueron a reclamarle. Nomás ya me enojé, nomás recordarme de todo otra vez. Sí. ¿Y tus papás qué te dicen cuando llegas esa noche a la casa? Mi papá no me dijo nada, estaba muy enojado. ¿Contigo o con él? No, con él. Y mi mamá estaba muy en shock y yo pues me acuerdo que le hablé a quien era el jefe de residentes o el que iba a ser jefe de residentes, o sea que era un R más, que yo era R2, él era R3. Iba a pasar R4. Él iba a ser el jefe y le dije, ¿sabes qué? Como él, Héctor, es amigo mío, yo sí le dije, pasó esto. No me siento bien. Pero le dije, no puedes decirle a nadie porque ni siquiera sé cómo le voy a decir a las personas, o sea, pero no quiero ir al hospital. Le dije, no quiero ir porque lo voy a ver en el hospital, o sea, y como que yo dije, no quiero ni siquiera topármelo en un pasillo, ¿qué voy a hacer? O sea, entonces Héctor me dice, ok, lo voy a ver cómo lo manejo, Ilse, tranquila, o sea, ya sí. Pasó como una semana. Sí, porque ya estábamos hablando ahora ya prácticamente cerca de marzo. Cerca de marzo. Afortunadamente estaba en una rotación como que tranquila y pues ya había R2, o sea, como que. Sí, ya estaba parado. Pero me dice Héctor a la semana, ¿sabes qué? Ya necesito saludarlo con el jefe de enseñanza. Me dice, porque nadie sabe qué está pasando y como él y yo éramos muy amigos, me dicen, creen que te estoy dando preferencias porque no estás viniendo al hospital, yo no estoy en posición de decirles qué te pasó, no soy la persona indicada y me dicen, ay, si a tu amiga sí, ¿verdad? Como que a tu amiga sí la dejas que falte y no viene y bla, bla, bla. Y pues sí, porque Héctor y yo nos llevábamos bastante bien. Sí, pero había una situación emocional muy fuerte, o sea, no estábamos pasando como. no, pero él decía, Ilse, no saben qué está pasando y yo no soy quien para decirles. Me dice, mejor habla con el jefe de enseñanza y que te dé su vacación. Algo. Hablo yo con el jefe de enseñanza, ni siquiera podía, ni siquiera lo quise ir a ver, o sea, le mandé un WhatsApp, no se me olvida, y yo, de que doctor, es que no le quiero decir qué me pasa, pero me pasa algo malo. Me daba pena, porque yo decía, güey, no mames, hay gente que se está muriendo aquí de cáncer y yo salgo con una, cancelada una boda, pero. Pero ahora que lo haces de la salud mental y como lo habrás visto en terapia, es no hay problemas chicos. No hay problemas chicos. Ajá, pero en ese entonces yo así pensaba, como que decía, tengo gente aquí que se está muriendo y demás, y yo salgo con mis cosas. Entonces yo le dije, no le quiero decir qué me pasa, solamente quiero que sepa que me siento muy mal y que no estoy bien para ir al hospital y que podría cometer errores porque no estoy concentrada y no estoy enfocada y estoy pensando muchas cosas, así de que no quiero ir al hospital. Y yo dije, me van a correr, porque ya ves que tienes como tres meses o te corren, o sea, este tiempo. Y yo dije, yo no creo en tres meses estar lista para verle la jeta en el hospital, ¿no? Y él no te escribía nada. Nada, nada. O sea, fue de un día para otro transformarte a otra persona. Era así de que de la nada. Y haz de cuenta que yo le digo al doctor y el doctor me dice, tómate el tiempo que tú consideres necesario, no pasa absolutamente nada. Cuando tú te sientas lista, te veo en mi oficina para que tú me cuentes pues qué pasó. O sea, me dice, no sé qué te pasa, espero que no sea algo de tu papá, de tu mamá, porque este doctor había sido compañero de generación de mi papá en la escuela. Y por eso creo que me daba mucha pena, como de que sea chino, o sea, y yo, ok, doctor, muchísimas gracias. Ya cuando me dice eso, el doctor como que mi arma respiró, fue de que, ok, no me van a correr. O sea, no me van a correr, o sea, ya me dijo el doctor que me tomara el tiempo que quisiera. Ya, afortunadamente, cuando ya iban con Héctor y le decían, oye, voy a preguntar al doctor. Ella habló con el jefe de enseñanza, yo no sé qué onda, yo no sé qué está pasando, pero el permiso se lo dio el doctor y ahora sí como que a mí no me digas nada. Y ya como que todo también, porque yo decía, no puedo poner a Héctor en esta como así situación. Ajá. Y pues bueno, ya en una semana regresé al hospital. O sea, en realidad solamente me ausenté dos. Porque ya cuando sentí ese como de que tómate el tiempo que sea necesario, fue de mi alma respiró. Un compañero de generación mío que vivía cerca de mi casa, iba a mi casa a ver cómo estaba, como de oye. Todo cool. Ajá, de que vamos al cine, te saco, vamos a distraernos, vamos así. Y ya como que pues este compañero había sido mi novio hace uuuh. Ok. Ajá, y éramos compañeros en la residencia. Entonces ahí fue donde yo dije, a ver, no seas pendeja. O sea, este vato que fue tu novio, está viniendo a ver cómo estás, ver que estés bien, que no te falte nada. O sea, está preocupándose por tu mamá, porque mi mamá cayó con una crisis hipertensiva al hospital. O sea, con una urgencia hipertensiva como del estrés. O sea, O sea, él se está preocupando más por lo que yo siento, lo que me está pasando, que el vato con el que te ibas a casar. O sea, dije, aquí ya algo no está bien. O sea, dije, no puede ser. O sea, ya desde ahí, dices, no mereces que te dedique ni una pinche lágrima, porque si a ti no te importó lo que ibas a trastornar, alterar, cómo se iban a poner mis papás, el dolor que le ibas a generar a mi hermana, porque pues fueron siete años, entonces este novio iba a mi casa. O sea, se quedaba en mi casa. Era de la familia. Era de la familia, exactamente. Entonces, desde que si a ti no te importó todo eso, ¿por qué tú me tienes que importar a mí? O sea, ¿por qué en realidad me tienes tú que importar a mí? ¿En algún punto cuando uno se sale de pronto de una casa por enojo, no se lleva todo? ¿Había cosas todavía en la casa de él? yo me llevé todo y pasó algo muy feo después, porque yo me llevé todo, lo que yo según creí que, o sea, dije, ya me llevé todo, ya alguien me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿tú ibas aquí? Y yo de no vivía. ¿Qué pasó? Me dice, robaron la casa. Me dice, encontré este cuaderno y dice tu nombre, por eso te mandé mensaje. Y pues sí, el departamento estaba todo revoloteado y así. Para esto, este exnovio, su papá se había puesto mal, falleció, salió de la ciudad, donde él sale de la ciudad porque su papá fallece, a los días de que me cancela la boda, le roban el departamento. Se llevaron todo, tenía una colección como de estos caballeros del zodiaco y cosas así. Le robaron absolutamente todo. Y mis amigos así de que karma, karma, karma instantáneo, que no sé qué. Y yo, pues todavía enamorada, ya sabes, de que no, pobrecito, de que no, o sea, ¿cómo crees? Él acaba de morir su papá y no sé qué. Y como que le robaron el departamento y bla, bla, o sea, todo eso pasó. Pasa el tiempo, ¿volviste a hablar con él en algún momento? Mucho tiempo después. Pues yo ya tenía novio, afortunadamente. ¿Te dio una respuesta del por qué no? Pues, la verdad, nunca me la dio así tal cual. Ya después yo supe que empezó a andar con una persona que era su jefa, porque sus mismas compañeros del trabajo me dijeron así como de ni se te ocurra volver con él, o sea, como de tú no te mereces esto. O sea, ¿era alguien del hospital? No, porque era alguien de las oficinas de seguro popular. Ah, pero estaba, pero estaba relacionado con la salud. Con la salud. O sea, las garras de la LP. Exactamente, este, y sus compañeros de trabajo empezaron a mandar mensajes de que no, este, no se te ocurra volver con él, de que es un malparido, así, yo recibiendo un chorro de mensajes, pero no me decían que andaba con otra, o sea, nada más me decían, es que no se te ocurra volver con él, no te mereces, hacer un chorro de cosas, hasta que yo ya después me entero, porque ya después me llegan las fotos que de la morra subía, que de las flores que le mandaba, estas cosas y así, y yo así de, ok, ok. Va por ahí. Ajá. Se murió su papá, ya en el hospital te lo encontrabas. Sí. Pero ya. Pues sí, haz de cuenta que ya cuando yo regreso al hospital, pues ya les digo a mis compañeros del hospital, ¿saben qué pasó esto? Entonces, hacían como un blindaje, como de que literal, intentaban que yo no lo viera, o de que cuando llegaba al departamento, era de que lárgate de aquí, no te queremos ni ver aquí, así de que tú no eres bienvenido en las tierras de medicina interna, o sea, de que no, mejor ni vengas. Fue el R3, supongo que poco, mucho, como suman las desveladas, el estrés, esto, la salud de tu mamá, llega el R4, y es donde dices que empieza a quebrarse un poco la salud mental. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Me dijiste que tal vez no lo tenías muy identificado, pero probablemente hubo algo que dijiste, creo que esto... El servicio, el servicio social de la especialidad. ¿Qué pasó? Para los que no sepan, cuando hacemos la especialidad, tenemos que hacer servicio social, no todas las especialidades, pero entre las que sí es medicina interna, y son, dependiendo del hospital, de cuatro a seis meses. ¿A ti cuánto tiempo te tocó? Cuatro. Cuatro meses. ¿En qué comunidad hiciste el servicio social? Se llama Galeana, Nuevo León. En Galeana. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntanos, ¿cómo fue ese servicio? ¿Cómo lo elegiste? ¿Te lo dieron? No lo eliges, es al azar, o sea, literal, hacen un sorteo, entonces ahí ya no es como que nada. Los únicos que lo tienen como definido son los que son jefes de residentes. Ellos se iban a un lugar que se llama Montemorelos y ellos elegían como si se iban al principio, al final, bla, bla, y creo que sí me dieron a escoger el periodo. Eso sí me acuerdo, porque yo recuerdo que escogí hasta el final, de que dije, bueno, ya para terminar, o sea, creo que fue una muy mala decisión, pero lo escogí al final, pero no elegías a dónde irte, entonces me tocó Galeana, me voy para allá, pues fue el primer enfrentar que dices, no hay nada con qué atender a la gente, o sea, no hay nada, aquí la gente se te muere, llega con el machete, amenazándote de que te van a matar si su familiar no vive, y eso sí te empieza a estresar. ¿Te quedabas allá de lunes a viernes, de lunes a domingo? Me quedaba 14 días, o sea, yo tenía libre, no eran menos días, o sea, era de una semana, y luego la siguiente semana yo salía el jueves y regresaba el domingo. Ok, tenías libre viernes, sábado y domingo, cada dos semanas, por decirlo. Cada dos semanas, exactamente. ¿Y Galeana, ¿cuánto tiempo se encuentra de Monterrey? A tres horas. O sea, era un pueblo lejano, te ibas tú en tu carro, en camión, llegabas allá, ¿y con quiénes vivías? ¿Vivías en el centro de salud, en el hospital? Vivíamos en el hospital, al lado había como una casa donde vivíamos los nueve residentes que fuimos a hacer el servicio social, yo dormía con las dos mujeres que eran anestesiólogas, entonces en un cuarto súper chiquito dormíamos nosotras tres, yo no sé cómo no nos agarramos de la greña. ¿Por qué no te llevas bien con ellas? No, sí me llevé muy bien con ellas, pero yo no las conocía, o sea, las conocía ahí. Ah, ¿no eran del hospital? Sí, eran del hospital, pero pues anestesia. claro, no hay como. que allá en el quirófano, pues de que las conozco de vista y hasta ahí, pero yo nunca había convivido con ellas y pues de repente vamos a dormir juntas las tres. Ay, no. Afortunadamente todo salió bien porque tres mujeres juntas en un cuarto chiquito, eso es peligroso. Es muy peligroso, diría nuestra Kimberly, la más preciosa. y a qué hora entrabas al hospital, a qué hora salías, había hora de entrada o no había salido. Había hora de entrada y salida a las actividades del hospital, pero después te podían hablar a cualquier hora del día para que tú fueras a ver si, ay, es que el médico general pide una interconsulta y eran puras sonceras de que no, pues me hablaban en la madrugada de que es que viene alguien que le duele la cabeza porque se pegó hace dos meses y yo, ¿y eso qué tiene que ver con medicina interna? Pues para que le aborde, doctora, pero no es una urgencia. Pero deja tú, se pegó en la cabeza hace dos meses. O sea, no es urgencia. ¿Qué tiene que ver si se pegó? O sea, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Y son las tres de la mañana y me acabas de despertar. Entonces, todo eso sí me empezó a estresar. Estábamos yo y otro internista y nos turnábamos de que una llamada la contestaba él, una llamada la contestaba yo. A los dos nos fue muy mal en ese aspecto, como que medicina interna, pues no había medicamentos. Bien, nos decían, dales medicamentos para un mes, pero cítalos en cuatro. Entonces, las personas, por ejemplo, con epilepsia, le dabas medicamento para un mes porque era lo que te permitía el sistema dar, pero luego se perdían por tres meses y obviamente seguían convulsionando, seguían haciendo todo y llegaban súper mal al control con el siguiente residente. Entonces, tú estabas ahí de oquis, en realidad, no es como que estuviera siendo de provecho. Sí, y al final la gente tiene que entender que al menos aquí en México, pero creo que en muchos países de Latinoamérica, el servicio social de medicina, tanto de médico general como de especialista, es una mano de obra barata disfrazada de altruismo. Así es. Ay, es que vas a ir a ayudar a la gente y vas a aprender mucho, aprender mangos. Y no los ayudas porque no tienes con qué. Pero es más bien para que el político, el secretario de salud, para que... Digan, aquí hay doctor y hay especialista. Pero pues no, o sea, que se va a... Y el problema es no que venga y que le reclame a Cabista de Algodón o a Gatel o al secretario. No, esto ha sido desde... Es contra ti. Ajá. No, y es contra ti. O sea, no le van a reclamar al jefe del hospital, te reclaman a ti que te están viendo enfrente. Y en algún momento me decías que llegaban con machetes. ¿Llegaron en algún momento contigo con machetes o con algo? A ver, cuéntanos esa anécdota. Llegaron con machete. O sea, porque pues... ¿Cuánto tiempo llevabas en el servicio? Llevaba como dos semanas. Llegaban por neumonías porque a mí me tocó irme de diciembre a febrero. Diciembre, enero, febrero. Influenza. O noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, sí. Llegaban por EPOC, llegaban por influenzas, llegaban por neumonías. Ahí no había ventilador. Entonces, pues, no tenías nada. No había inhaladores, no había compilfen, no había salbutamol, que son los medicamentos que solemos dar para que el paciente respire mejor. Entonces, solo lo que podías hacer era ponerles oxígeno y luego llegaban desde la sierra, porque Galeana es... Yo estaba como en la cabecera municipal, pero bajaban de la sierra de Galeana, que está dos horas de la cabecera. Entonces, la gente llegaba con hipoxemias muy severas, que es que les falta bastante el oxígeno, como pasaba con el COVID, pero pues por otras neumonías. Llegaban, además, complicados con infartos, porque el corazón sufría por la falta de oxígeno. Pues tú no podías sacar nada porque todo lo que tenías era paracetamol y el oxígeno. Y la gente era de... Llegaban toda la familia, pues así de que todos juntos y con machete, como él lo tiene que salvar, porque aquí la vamos a matar. O sea, eran amenazas directas. Y por eso yo creo que ahí fue donde mi salud mental se empezó a quebrar, porque yo no me sentía segura y la puerta del lugar donde nos quedábamos no tenía llave. Y yo se lo hice a saber al director del hospital. Le dije, oye, es que no tenemos llave. No, es que aquí es seguro, no pasa nada. Claro que un día se metieron dos mujeres en la madrugada a buscar a los ginecólogos. O sea, mujeres X de... Mujeres pacientes, o sea, como familiares de pacientes de que un doctor, un doctor. Y a la casa. Y desde la mañana a la casa, yo salí disparada de la cama, me caí, casi me incendio porque hacía mucho frío, yo tenía un calentador eléctrico, la colcha cayó en el calentador, me dio un madrazo en la cadera, o sea, porque entraron de madrugada y ahí fue donde ya le pusieron llave al final a la casa. Oye, y pero, ¿qué excusa dieron los médicos que estaban de guardia en el hospital? O sea, ah, no, es que no nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta que los familiares dijimos que ahí estaban ustedes. No, o sea, y luego se los echan porque aparte eran médicos generales, no tengo nada contra, ya soy en contra medicina general, pero la realidad es que son médicos que llevan mucho tiempo ahí en ese hospital trabajando seguramente y es como de ya sé que van, vienen, pues me da lo mismo, no son mis amigos, se van a ir al final. Exactamente. Y entonces van, no le pasó nada a los ginecólogos. No, solamente les hablaban porque llegó una embarazada para que fueran a revisarla y en vez de hablarnos por el telefonito este que sonaba en la madrugada, mandaron a los familiares a que nos buscaran y el familiar pues era de un doctor, un doctor. Acaba el servicio social, ahí es cuando empiezas a acudir a terapia con psiquiatra. No, yo todavía me tardé un montón, bien mal, o sea, yo me voy a Matamoros con Obed y mi salud mental mejora un poco. Ok, a Obed cuando lo conoces, Obed es tu esposo, a él cuando lo conoces. Yo lo conocí en el R3 por Tinder. Ok. Entonces cae, él es médico. Él es médico. No estaba haciendo todavía la especialidad ahí. No, él estaba de paso en Monterrey porque su hermano estaba rotando, su hermano es radióloga. Ok. Estaba rotando en Monterrey entonces él la fue a ver. Ok. Y en ese inter, pues él baja Tinder, yo bajé Tinder, como que le dije, oye, tengo siete años sin salir con gente. Sí. Necesito volver a salir con gente porque ya no me acuerdo ni cómo se coquetea. Entonces en el Tinder pues yo empecé a platicar con él y me dice, oye, ¿por qué bajaste Tinder? Y le dije, mira, la verdad es, esta me cancelaron una boda, yo tenía un montón saliendo con el tipo y yo nada más quiero conocer gente y acordarme cómo se sale otra vez. Y yo y tú, no, pues es que estoy de paso con mi hermana y pues también, o sea, solamente quiero conocer gente. De Matamoros, de Tamagotas. Entonces ya empiezan a salir. Sí, nos salimos, súper cool, o sea, como que yo, digamos, a desempolvar a la Ilse que no había tenido citas desde los 19 años, ya tenía 27. entonces yo decía, güey, ya, no me acuerdo ni cómo se sale con la gente y empecé a salir con noved. ¿Sales? ¿Se hace novios al cuánto tiempo? Pues se cuenta que empezamos a salir y él se va y yo ya sabía que se iba a ir, entonces yo de que todavía de que muchas gracias, de que no manches, o sea, yo tenía mucho miedo de que después de esta mala experiencia, pues tuviera miedo de volver a confiar en alguien o volver como que a querer salir y todas estas ondas porque si uno viajó de siete años, la persona con la que tú te querías casar te hace eso, pues no va a ser fácil volver a confiar de nuevo en las personas y la verdad es que Obed lo hizo muy sencillo, entonces cuando él ya se iba de que definitivo de Monterrey, yo todavía le agradezco, me acuerdo que fue por estas fechas Semana Santa y estas ondas, le agradezco, le digo, me la pasé súper bomba, lo disfruté muchísimo, de que volví a sentir como esas maripositas y que yo pensé que iba a ser difícil volver a sentir y él se va y ya que estaba allá, pues yo le decía, pues seguimos platicando como amigos, o sea, cool, padre y fue cuando ya él me dice que sí me gustas, o sea, sí me gustas como para continuar y yo de no, yo en la distancia no creo, que no me gustan a mí esas cosas y me dijo, pero qué puedes perder y yo, pues mira, sí es cierto, la verdad nada, después de lo que perdí, no puedo perder mucho y me aventé a andar con él a distancia. ¿Y cuánto tiempo anduvieron a distancia? ¿Dos años? Como, o sea, de novios, como un año y cacho, luego nos casamos y seguimos a distancia, ya me fui a Galeana, ya estábamos casados. O sea, tú te casaste con él en la residencia, si es cierto, en la residencia. Sí. Te casas, se entera el otro, supongo. Sí. ¿Dijo algo? Pues es que cuando me dice novia de Obed fue cuando me manda mensaje. Ajá. Ajá, y como de que no, pues ya sé que tienes novio, que te está yendo bien, como que me da mucho gusto. Desgraciado. Y de hecho, yo estaba comiendo tacos con Obed. Y el Obed así de, a ver, a ver qué te dice. Sí, el Obed, chismecito. Sí, chismecito, chismecito. ¿Y ese mensaje era como de, la regué, quiero regresar contigo? Primero fue así como de, espero que te vaya bien. O sea, como de, solamente quiero que sepas que espero que te vaya bien y yo de, pues, o sea, qué, o sea, que a mí qué, a mí qué, tu mensaje. Ya, ya, bye. Ajá, y ya después sí me mandó uno como de arrepentido, de que, porque ya había entrado a la residencia. Ajá. Y una de mis, como de lo que yo le decía era que la residencia requiere cierta personalidad y yo no veía que él tuviera esa personalidad. No le gustaba que lo regañara, no le gustaba lo que platicábamos al principio, ¿no? De que pues te vas a regañar y se te tiene que resbalar y te tiene que valer qué, qué, y tú tienes que seguir. Y tienes que ser obediente. Y tienes que ser obediente y a él no le veía yo esa personalidad. Entonces, cuando me manda mensaje me dice, ¿sabes qué? Tenías razón, o sea, estoy sufriendo un montón en la especialidad, me está yendo muy mal, de que, este, sí, tenías razón en todo lo que me dijiste. Yo pensé que me lo decías como por joder y yo es que, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe que la persona con la que me iba a casar le iba a decir algo por joderla? O sea, le digo, obviamente no. Pero la gente no entiende hasta que ya lo vive. Hasta que ya lo vive. Y ya, obviamente, pues no, no hubo un regreso. Acaba el servicio, te vas con Obed, aquí valdría la pena hacer una intervención, decir que ahí fue donde nos conocimos en persona. Porque como saben, pues yo hice la especialidad, la primera mitad en México, la otra mitad aquí en Puebla y pues yo tampoco nunca había estado en el IMSS. Entonces, quien me orientó mucho fue ILS, también me orientó para el examen de este, de consejo. Y dije, nos vamos a ver en la Ciudad de México porque para los que no sepan, para elegir una plaza de especialista cuando ya acabas, te tienen que dar algo que se llama propuesta sindical. En esa propuesta sindical te la dan en el sindicato de la Ciudad de México y ahí te formas, llegamos, ahí nos encontramos. Oye, qué cansado ese día. porque tienes que ir como desde las 8 de la mañana. Algunos llegaron incluso desde las 6 a formarse, hacen filas, pasas a un auditorio donde ves como todas las plazas que hay, de ahí seleccionas tu plaza, te formas para realmente elegirla, yo recuerdo que salía a las 6 de la tarde, esa vez hubo ahí una situación con Ilse que te faltaba como algún papel que no te habían dado. un papel, algo de que ya me habían mandado como de no, vete. Y yo le hablé a la directora porque yo ya había hablado en el hospital, en Matamoros, y me decían, ya te queremos, así que nos haces falta. Entonces, tuve que hablar la directora de acá, de Matamoros, para hablar con el sindicato y que no me corrieran del sorteo. Sí, y aquí te lo quiero decir bien sincero, digo, yo sé que son escenarios completamente distintos, pero ahí ya te sentías tú ansiosa. Sí. Lo digo porque la Ilse que hoy veo a 5 años de distancia es una Ilse que hoy percibo mucho más tranquila. Probablemente también era el estrés de la plaza, pero esa vez sí, yo te vi muy agitada y decía, bueno, a lo mejor le preocupa mucho, pero sí te veía muy como... Yo creo que yo no lo notaba, o sea, yo no lo notaba, pero ya si lo ves a retrospecto, yo ya tenía ansiedad, o sea, era muy notorio a retrospecto, ¿verdad? En ese momento yo simplemente era como que sentía el acelere que también tú sabes, o sea, la residencia, la tesis, esto, entonces vienes en un como de correr, 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 que es difícil bajarte de ese ritmo. Por eso a mí me ayudó mucho irme a allá a Matamoros porque fue un ¡Fum! ¡Frenate! Aquí las cosas no corren, aquí todo es más tranquilo, aquí no tienes que andar de que en el acelere, entonces mejoró mucho mi salud mental cuando yo me fui para allá. Sin embargo, llega una situación que a todos nos mueve y que está bien descrito que alteró una de sus múltiples afectaciones es en lo mental que fue la pandemia. En la pandemia tú estás en este hospital, en el Hospital General de Matamoros, del IMSS, y empiezan a llegar los pacientes. Empieza enero diciendo que hay un nuevo virus, marzo, ya ponen la cuarentena. ¿Recuerdas ese primer paciente que atendiste ahí en Matamoros con COVID? ¿Cómo era? ¿Qué pasó? Vámonos a ese escenario de marzo del 2020. Te cuenta que nosotros en marzo no hubo casos de COVID en Matamoros hasta abril, los primeros de abril, y ya nos mandan a hablar como de que a los que íbamos a ser líderes, que venían la normativa del IMSS y esto que iban a ser médicos internistas, urgenciólogos y anestesiólogos. A nosotros al principio nos mandan a hablar únicamente a urgenciólogos y médicos internistas del hospital para hacer un rol de entrar a la zona y de ir viendo cómo íbamos a hacer esta onda. Entonces, pues, yo dije, pues, entro de una vez porque mi miedo es, entonces, ansiosa y sin darse cuenta era de que si me llego a enfermar después, como yo veía lo que pasaba en China y todas esas ondas, dije, no va a haber ventiladores. Les digo, si me enfermo, más vale que me enferme rápido cuando todavía haya ventiladores y no andar batallando. Y además, porque yo decía, el lugar donde más con mayor seguridad voy a estar es en la zona porque eran a los únicos que nos proporcionaban equipo, ¿te acuerdas? Si no entrabas a la zona no te daban la careta y que el cubrebocas y que bla, Vale la pena recordar que era como astronautas, ¿no? Tenías que poner toda la cuestión blanca, era todo un protocolo, un rito, meterte al área COVID. Era un show. Que aparte, no sé en tu caso en el hospital, pero a mí se me hacía una tontería porque el área COVID de mi hospital, literal, nada más eran plásticos, o sea, estaban sellados, pero aquí eran plásticos que separaban el piso normal del piso COVID. Y decía, acá mandaron poner puertas y tú entrabas a primera una puerta y había otras, ¿te das cuenta que estaba la puerta aquí? Tú te vestías aquí y luego había otra puerta y luego había otra puerta, o sea, sí estaba así como que... Con filtro. Las niñas igual, pero eran como estas puertas de plástico. No, acá sí mandaron de aluminio metálico, y había alguien que tenía el puesto como para rociarte de así, cada que salías, cada que entraba, yo vuelo ahorita el de escudo y lloro, o sea, lloro, lloro, a mí me da postraumático, me da algo así como que horrible, pero acá en el hospital sí se intentó, ya ves que el IMSS no proporcionaba el overol blanco, o sea, no estaba en rola normativa, acá los empresarios de Matamoros nos donaron los overoles, nos donaron mascarillas, a mí no se me olvida que de repente me llegaron con una así de que... La especial. La especial así que tenía el filtro y nos dieron filtros y nos dieron un cascote, entonces... Ay, a mí no... No, a nosotros y los empresarios la verdad se lucieron allá en Matamoros, o sea, sí intentaban así como que aquí está y aquí está y aquí está porque estábamos viendo obviamente a todos los obreros de sus empresas. Ah, entonces decían, no, pues, o sea, son mis obreros y pues tú sabes, lugar, yo siempre digo, los lugares pequeños, ranchito y así, la gente es muy acomodida, es muy unida, es muy como en qué ayudamos, entonces sí, nos daban los overoles pero estaban contados. Sí, claro. Entonces nosotros nada más teníamos opción de tener un overol por turno y pues no te podías salir, no podías tomar agua, no podías hacerte el baño, todo lo que pues tú ya sabes. Llegas y llega el primer paciente que hay que intubar, ¿lo intubaste tú? ¿Quién lo intubó? El anestesiólogo. lo intubó un compañero urgenciólogo, se ha pedido a Tobar, Tobar, qué bárbaro Tobar, si lo escuchas Tobar, te mando un saludo, Tobar fue el primero que le tocó intubar al paciente con COVID, ya ves que usábamos estos cuadros extraños. había unas cajas como y que yo decía, es que yo recuerdo la primera vez que intubamos, yo nunca, o sea, intubé ya a partir de la segunda ola cuando sí era como ya está pasando el anestesiólogo ya no puede más. A nosotros el anestesiólogo nunca entró. Ay no, aquí sí, bendito, gracias doctor, este, ay se me olvidó su nombre, pero gracias anestesiólogos por intubar, porque la gran mayoría sí tenía una complejión grande, eran factores de riesgo. No, y aparte con la, con la caja esa era difícil, entonces si un anestesiólogo entraba con su habilidad y talento, que es intubar, pues era rápido, pero nosotros batallábamos un montón. Y era lo que te voy a decir, el primer paciente que intubamos, obviamente yo me metía como líder de equipo COVID, pero como líder le decía, écheme la mano, usted intube, yo me encargo de todo lo demás, pero usted intúbelo. Este, el paciente nos cayó en paro porque se frustró y se puso a llorar el anestesiólogo porque no podía ver, o sea, se empañaba todo y no podías ver la cavidad para intubarlo y se murió el paciente y se puso a llorar el médico allá adentro de la ECHO que estaba cubierta y era como, ¿qué está pasando? o sea, era muy difícil, el calor, las ganas como tú decías de hacer pipí, de no podemos salir y que... La comezón. La comezón, el sudor que te está acá escurriendo. Ay, no, no. Llega este paciente, ¿te acuerdas de la historia de este paciente? Sí, yo me acuerdo la primer paciente intubada fue, haz de cuenta, eran unas hermanas, este, se visitaron, visitaron a la mamá, entonces la que le tocó estar intubada fue a la mamá. Nosotros habíamos tenido a una de las hermanas que era asmática, habíamos tenido internada y afortunadamente ella no requirió intubación, pero la mamá sí, entonces llegó después la mamá y luego la otra hermana le estaba culpando de que por tu culpa, asesina, maldita, decidiste que se hiciera esa reunión y tú nos pegaste el COVID, a todos, o sea, haciendo así el desmadre, ¿no? de telenovela, de telenovela y pues se tenía que intubar y pues falleció. ¿Cuántos años tenía? La señora ya tenía 73 años. ¿Factores de riesgo? Factores de riesgo. Y en algún punto de este, porque a todos nos tocó, era abril, mayo, yo recuerdo bastante, lo recuerdo mucho porque iba a la par de yo sacando videos de cosas que pasaban y en mayo una de las cosas que pasaba fue cuando en Ecatepec, no sé si te acuerdas, que en el Hospital de las Américas se metieron los de Ecatepung porque decían aquí los están los están matando acá y que salió el video donde estaban en la morgue todos los muertos y salían las entrevistas donde decían no, aquí los matan, aquí les están inyectando y a la par de eso era pero les están quitando el líquido de las rodillas, es mentira, lo del COVID sabemos que es mentira, ¿a ti te tocó allá? Bastante y sobre todo que yo iba y le decía por ejemplo tú eres un paciente y yo, señor su diagnóstico es COVID claro que no es estúpida y me escupieron, me escupieron de que ese papel es falso, tú me estás mintiendo, tú eres parte del orden mundial y que la chingada médica asesina, vendida y escupiendo, me das de cuenta yo con la careta tú escupías. Ah, bueno, ajá, pero así, sí, o sea, literal el escopitajo es mi casco, te digo, gigante que lo tengo guardado para la historia, era un casco que nos habían dado los empresarios que afortunadamente me hace sentir muy segura esas mándame, esas fotos mándanos para que aparezcan acá. Porque si este era un casco pues de astronauta así grandote, o sea, entonces decía, bueno, le está cayendo el casco aquí el desmadre. ¿Y qué decías tú? Pues estaba bien feo, Octavio. O sea, no era como, porque yo me estoy arriesgando la vida aquí, güey, estoy sin hacer pipí, sin hacer pupó, sin comer, con un chingo de comezón, con un chingo de calor. Miedo. El mismo miedo que sentía la gente, uno lo sentía por tres mil porque estabas entrando. Y aparte los veías cómo se movían. Claro, los veías cómo se ahogaban, cómo sentían, entonces sentías miserable, te sentías escoria humana, o sea, sentías de que, güey, ¿por qué chingados estoy arriesgando mi vida de esta manera? Pero luego venía la parte de que yo tenía compañeras que eran médicas, mamás solteras, que no estaban viendo a sus hijos, que sus hijos estaban en la escuela en línea con las abuelitas que no eran tecnológicas y sentías culpa de decir, güey, si ellas están entrando, sería una mentada de madre que yo no entrara, que no tengo hijos, que no tengo esas situaciones, que no estoy como haciendo tanto como le está cambiando la vida a mi compañera, ¿no? Oye, y en algún punto, porque ahora yo también en retrospectiva analizo que gran parte del síndrome intestino irritable que ahora tengo fue detonado después de que me dio COVID y de la pandemia, pero también me analizo y yo sí me disocié completamente, bueno, no sé si el término sea mi disocié, pero yo sí era IMS, aquí se queda, y fuera del hospital, bye, y en el sentido de que yo no voy a arriesgarme por nadie, si tú no quieres, está bien, yo sí era como, no voy a discutir contigo, porque recuerdo también, ellas mismas llegaban y me decían, le decía, oiga, hay que intubar a su papá, pero ¿por qué? Porque tiene COVID, no es cierto, no le han hecho la PCR, porque te acuerdas que tardaban en esos tiempos mucho más tiempo del que ahora tardan, le digo, pero es que usted, a ver, ¿usted por qué me lo trajo? Pues porque no respira bien, usted misma está dando cuenta que está desaturando y está con taquicardia, no, pero a lo mejor es una arritmia, tiene COVID, no, pues no voy a dejar que me lo intuben, ahí viene la frase, es que aquí me lo quieren intubar, y yo, yo sí les contestaba y le decía, pero, yo le decía, no, yo no quiero intubarlo, él lo necesita, pero usted no quiere, entonces, yo sin ni una gota me desgastaba decir, firme de que no quiere, fíjese, acá no acepto que intube y acepto lo que conlleva, y era como, para irme, porque aparte, no sé si en tu caso pasaba, digo, tú atendías muchos más pacientes, yo alguna vez platicamos y yo te decía, yo tengo 10 camas, tú tenías, entonces era otra, sin embargo, no sé en tu caso, yo tenía que salirme de las 10 a ver a los no COVID, que se me hacía una estupidez, nosotros sí nos dividieron, por eso te digo, en esta reunión que hubo, o sea, eligieron médicos para quedarse arriba, y médicos para entrar a la zona, los que se quedaron arriba fueron los subs, el nefrólogo, este, hubo un internista que tenía diabetes, que en paz descanse, que él no lo metieron a la zona, y él se podía haber ido con licencia, y no, no se fue con licencia, se quedó a ver los pacientes de piso, para, para, sacar el trabajo, y terminó falleciendo, por un paciente que mintió con sus síntomas, subió a piso, tenía COVID, el doctor Caudillo se enfermó, falleció, o sea, y decías, güey, no mames, porque, sí, ajá, entonces, nosotros no teníamos que ver pacientes, o sea, nosotros entrábamos, y era COVID, COVID, y no, o sea, tú eras médico COVID, y todo lo demás, tú te olvidabas, no, yo sí, digo, tampoco eran tantos, a lo mejor no había tantos pacientes, pero era sí salir, verlos, las interconsultas, y esto, a mí se me hacía una estupidez, decía, bueno, ¿por qué me están sacando? Sí, de todos modos, y como yo no había otro internista, yo, todos los días entraba, porque era el líder, entonces, por eso sí, también creo que me hacían caso de decir, bueno, tú intúbalos, y yo me encargo de las notas, ustedes nada, yo les voy a decir que ponen las notas, pero, se muere, ¿cuántos médicos se murieron en tu hospital? Un chorro, Octavio, o sea, es que no tengo una cuenta, pero yo sí te puedo decir que cada semana se moría alguien de personal, o sea, cada semana era una muerte, una muerte, una muerte, una muerte, una muerte de personal, hasta que nos pusieron la primer dosis, yo por eso dije, este pedo sí es vacuna, yo pensaba que era agua, porque dije, no puedo, no puedo creer como que, que en realidad nos van a vacunar, nos vacunan, hubo personas que hicieron reacción anafiláctica, entonces dije, ok, si nos están inyectando algo, porque alguien está haciendo anafilaxia, los atendimos, todos bien, y a las dos semanas ya nadie, ya nadie del hospital, ya nadie ha internado, entonces yo dije, este pedo sí sirve, o sea, no manches, o sea, porque se nos moría uno por semana, o sea, uno por semana de enfermería, de intendencia, porque eso es lo que la gente no ve, o sea, que era también por lo que uno decía, no me puedo ir, porque la gente de intendencia aquí, ni la debe ni la teme, se está metiendo, se está arriesgando, y si se enferman ellos o sus familias, pues tiene que haber alguien que los cuide, porque se la están partiendo bien duro, igual que nosotros, nada más que en su papel de intendencia, y todos son válidos, todos los servicios. Todos eran importantes, y todos eran, o sea, enfermería también, pobrecitas, o sea, porque mínimo uno se salía a dar informes, entonces durabas menos con el traje, pero mi personal de enfermería del hospital donde yo estuve, duraban ocho horas, se desmayaban de la deshidratación, entonces, yo les decía cuando entraba, ¿saben que aquí nada urge? O sea, no vamos a arriesgar tu integridad como equipo de enfermería, por nada, o sea, aquí, estamos, o sea, en julio, acuérdate cuánto, o sea, era la segunda ola, estábamos a, fíjate que tú también, me acuerdo mucho porque lo viste distinto, yo cuando, que vino Eder y platicamos, yo lo veo, francamente, como las seis olas que hubo, porque aparte coincide con los videos que yo hacía, y me tomaba como referencia a lo de México, en todo, pero creo que en tu caso, algunas veces también platicamos, que eran distintas las olas allá, que aquí en el centro del país, para mí la primera ola, fue final de cuarentena, o sea, mayo, junio, segunda ola, la de diciembre, que fue para mí la más fuerte, que fue la del buen fin, y ahora sí era el buen fin de algunos, ahora sí van por su ventilador, pero no a Liverpool, sí, esa fue la más fea, para mí es la más fea, que para mí es la segunda, pero creo que para ti no es la segunda, era como la tercera, para mí fue la segunda, empieza en noviembre, termina justamente con la vacunación, que fue en enero, que nos empezaron a vacunar, enero, febrero, y la tercera para mí, es la de julio, ajá, junio, julio, agosto, que fue la del delta, la de variante delta, después, la cuarta ola, fue la de diciembre, con Omicron, y después viene una quinta ola, por ahí, de marzo, abril, y la sexta ola, que fue ahorita la de diciembre, la del perro del infierno, para mí fueron esas las seis olas, en el centro del país, pero por qué digo esto, porque justo donde empiezan a verse más feos, los casos fue en diciembre, yo lo recuerdo perfectamente, porque aparte fue donde yo me contagié, yo me contagio por ahí del veintitantos de noviembre del 2020, y regreso yo a principios de diciembre, y ahí es cuando yo regreso, y ya nuevamente se había instaurado las, porque en algún punto las quitaron, las de plástico, y se volvieron a instaurar, y dije, ¿qué está pasando aquí? Y yo, ¿estás regresando? Lo de hace un, la de... Es que acá conmigo nunca se fue, o sea, yo todo ese tiempo, yo estuve entrando, 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 nunca se fue, porque siempre hubo pacientes. ¿Y en qué momento te contagiaste tú? Yo me contagié al principio, me contagié, y me contagió Beth, yo haz de cuenta que, pues empieza a ver esto que te escupían, que te decían vendida, que te decías asesina, que tú ves que la gente se sale, hacía fiestas, se iba a la playa, hacía desmadres, yo te digo, yo venía arrastrando una ansiedad que yo no sabía, y me quiebro, y yo tuve un intento de suicidio el 27 de mayo del 2020. Entonces, me incapacitan por el intento de suicidio, este, y quedo a cuidado de Beth. Beth trabajaba en una farmacia similar, y el 27 de mayo yo me intenté suicidar, y el 2 de junio Beth sale positivo a COVID. Y él me contagia a mí, entonces yo no me contagie en el hospital afortunadamente, porque la carga viral en el hospital hubiera sido bastante alta, este, me contagia a mi Obed, y nos la pasamos incapacitados los dos, el de COVID, yo en la depresión COVID, y yo regreso al hospital como en junio, sí, a finales de junio. Y justamente hasta este punto también quería llegar, ¿en qué momento ya te das cuenta? Porque supongo que para ese intento de suicidio ya había ideaciones, y ya había horas y manifestaciones más marcadas. Yo estaba muy en evasión, el que se dio cuenta fue Obed, y Obed empezó, ya ves que había estas líneas como de ayuda, de que apoya un médico COVID, y no sé qué, entonces Obed llamó a varias líneas, de que es que mi esposa está muy mal, o sea, está irreconocible. ¿Cómo lo veía él? Pues yo no quería vivir, o sea, yo sí le decía, ¿y si me sedas? ¿Y si me matas? O sea, yo le decía a Obed, ¿y si me inyectas? Y Obed así de, no, irse no puedo, porque está mi mamá, y está mi abuela, se van a dar cuenta que yo fui, me van a meter a la cárcel, ¿y quién va a cuidar a mi mamá y a mi abuela? Entonces Obed así como que no se puede, pero yo le decía, es que no tiene caso vivir así, o sea, no tiene caso, porque ¿cuándo se va a acabar? O sea, en ese entonces, nosotros no sabíamos que se iba a acabar, o sea, nosotros, en ese entonces tú no sabías, como que, ay güey, con madre, de que para enero hay vacuna, en ese entonces nosotros no sabíamos qué onda, o sea, nosotros decíamos, güey, pues esto le va a seguir, entonces yo le decía Obed, para mí es mejor que mi vida se termine, a yo seguir enfrentándome a esto todos los días, y no me iban a sacar de la zona, porque no había médicos, o sea, no había quien entrara, no era como que, ay, vamos a darle un break a Ilse, de hecho, me incapacitaron, y la subdirectora me quería quitar la incapacidad, ella quería que me la quitaran, y el psiquiatra le dijo, tú se la quitas, y si se mata, cae sobre ti, yo no se la voy a quitar, pero ella le dio la orden al psiquiatra, quítasela, y sigue la directora ahí, quítasela, si está de subdirectora, quítasela, quítasela, porque nos hace falta, y el psiquiatra le dijo, yo no se la voy a quitar, Ilse está muy mal, o sea, Ilse está muy mal, y si a ella le pasa algo, quítasela tú, y no, la quitaron, ¿verdad? Pero, pues no había médicos, y los que había se morían. Estamos hablando de un contexto, o contexto completamente distinto, estamos hablando de mayo del 2020, estaba la primera ola en su boom, en otro contexto, una persona que tiene un intento suicida, debe irse a una casa de salud, a un centro hospitalario, pero ahí no había opción, ¿nunca lo propusieron? No, el psiquiatra le dijo, no hay manera, porque te digo que salió positivo, como si yo convivía con él, yo salí positiva días después, entonces fue de, no se puede ir a un hospital de psiquiatría, cuídala tú, deja de trabajar, bueno, obviamente deja de trabajar, porque COVID, fue de, la tienes que vigilar, afortunadamente, ove, pues médico, entonces, estamos más familiarizados con los cuidados, que requiere una persona, que se acaba de quitar la vida, a mí me tumbaron con vencedoras de pinas, fue de, túmbala, túmbala, y que se la pase dormida, porque para esto, yo empecé a dejar de dormir, yo dormía una hora, porque tenía pesadillas, porque no podía dormir de la ansiedad, porque, o sea, me venían los recuerdos de lo que la gente te decía, cuando se iba a morir, o sea, porque claro que al final les caía el 20, y era de que, es que no debí de haber hecho esa fiesta, es que no debí de haberme ido de vacaciones, es que yo no pensé que fuera a ser así, o sea, pero pues ya qué. Sí, 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 yo también lo recuerdo, y podemos saber, qué ideación vino para tomar esa decisión, o sea, decir, venían varias veces, ya lo decías, pero qué lleva a decir este día, sí. No sé qué fue, porque ni siquiera te la dice que mis intentos son muy impulsivos, o sea, que mi intento es muy impulsivo, o sea, porque en realidad yo ese día no fue de, hoy me voy a matar, yo ese día iba a trabajar, yo me la atraviesé un camión para que me atropelle, y el camión se alcanza a frenar, pero el camión se dio cuenta que yo me la atravesé el camión, o sea, en vez de pitarme y como, hey, tonta, no, el camión se quedó así de, esta muestra se acaba de aventar, y se quedó como que en shock, fue antes del hospital, ajá, yo iba literal en la calle, así que cruzas para llegar al hospital, y yo todavía ese día trabajé, porque no me, o sea, yo le dije a mi jefe y fue de, no, pues entra, entra, que mañana te ve el psiquiatra a ver qué dice, entonces yo entré a trabajar ese día, estaba llore y llore todo, así porque pues me entró el shock de lo que acababa de hacer, o sea, a pesar de eso, entraste a trabajar en el área COVID, o sea, tuviste un intento suicida, y mi jefe me dijo, entras, entras a la zona, porque hasta que te ve el psiquiatra, si el psiquiatra dice que te vas, hasta que el día que te vas, tú entras ahorita a trabajar, y pues yo entré. Y ahí es donde tomas mucho, o sea, la importancia de no estigmatizar y no, sí, de no estigmatizar la salud mental, o de no delegarla, porque en teoría nosotros somos los expertos, y si ni siquiera un médico le da el peso. Es que siento que era tanto el trabajo, que mi jefe no fue de, no, bueno, mami, eres un par de manos menos, no. Estaba en negación también mi jefe, como de no, 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 o sea, no. Pasa, ¿cuántos días te quedas incapacitada? Como 28. Ahí, ¿empezaste a tomar ya fármacos? Sí, o desde antes ya los venías tomando. Los empecé a tomar, literal, de cuenta que ese día me intento suicidar, trabajo, me voy a mi casa, al siguiente día yo a primera hora estoy con el psiquiatra, y el psiquiatra me da el medicamento, y ya me voy a mi casa, ¿no? Y a partir de ahí estuve con el medicamento. ¿Cuántos días te quedas? 28 días, dices. Regresas entonces para junio, junio, julio. Para esas fechas, para mí, recuerdo que, yo creía, tontamente, que iban a empezar a bajar, porque recuerdo claramente que el 31 de mayo, da, da este, quita la cuarentena, Gatel. Lo tengo porque ahí están los videos, yo lo recuerdo por los videos, porque yo recuerdo. Yo sí dije, esto va a valer madre. Yo dije, yo tontamente dije, porque ahí todavía era su fan, ¿no? es que ahí todavía. Éramos como sus fans. Éramos como sus fans. Yo dije, dice las cosas muy, muy elocuentemente. Yo ya empezaba a estar harto, porque era como estar encerrado. Era, uno no nada más estaba encerrado, que es lo que la gente no dimensiona. Uno se la estaba partiendo. O sea, no era de que, tú estabas encerrado por estar en tu casa, haciendo el Dalgona Coffee, que yo siempre chingo con el pinche Dalgona Coffee, porque yo nunca lo pude hacer. Me explico, o sea, la gente estaba, ti, 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 o sea, ajá, y uno andaba valiendo madre. Entonces, uno además de que tampoco salías, estabas bien cansado de todo lo que estabas viendo. Ya para esas fechas ya estábamos bombos. O sea, ya era de que, güey, ya no puedo. Pero tú todavía en esas fechas, recuerdo, y a mí, también por eso, o sea, una contraparte de mí era Ilse, porque a pesar de que estábamos todos, y lo dije al inicio del capítulo, compaginamos muchas cosas. Una de esas, recuerdo que era junio. Julio era mi cumpleaños, y yo dije, es que no he salido de vacaciones en un año. Entonces, Ilse para esas fechas estaba de, no salgan, no salgan. Y yo, yo es como, yo sí quiero salir. Y yo, güey, tú estabas muy obsesionada de no salgan. Y yo, y yo sí me fui en agosto. O sea, era cuando ya menos había, me fui a agosto. Yo me fui hasta vacunada, y yo siempre lo dije, el día que me vacunen, me voy a despido. Me puedo ir. O sea, el día que me vacunen, yo me puedo ir tranquilamente, de que porque ya voy a estar vacunada. Pero dije, no voy a ser yo como que la que es farsa el virus a otras personas, cuando yo estoy trabajando en ese pedo. Y te digo, pues tú veías 10, güey, yo voy a 40. Sí. Y luego a veces, si mis compañeros se incapacitaban, nosotros dividimos la zona en urgencias y el piso. Ahí me tocaba el piso de los 40. Abajo, la zona de guerra, güey, teníamos gente intubada en reposetos. Teníamos gente. Para los que no sepan reposetos, son sillones grandotes. Son los sillones estos reclinables. Pero no puedes tener intubado a alguien en un reposet. Bueno, no había camas, entonces no había más que reposetos. Teníamos gente muerta tirada en el suelo. Porque te acuerdas que era un show para recogerlos y todo. Teníamos gente tirada. La época donde decían quémalos, ¿no? Ajá. Para que estén quemados. Y no alcanzaba la cremación para darse abasto. Entonces yo me tropezaba con los cuerpos. De que, a la madre, de que, ay, o sea, porque visión borrosa, por el sudor, el cansancio, la deshidratada y todo. Entonces había un cuerpo tirado y yo no me daba cuenta porque yo tenía que correr porque el otro se estaba muriendo allá. Y pues me di en la madre una vez y me pegué en las rodillas. Vivimos realidades bien distintas todos. Yo me voy, me voy creo que siete días. Obviamente no había nadie en el hotel, era muy poco. Me tenía que meter a la alberca con cubrebocas. Regreso. Así era una tontería. O sea, era una tontería. Porque aparte recuerden que hubo una época, fue como de marzo, abril, cuando Gatell decía, no es necesario utilizar cubrebocas. Era cuando decía, el virus dura tanto en madera, dura tanto en cristal y todo. Y decía, ay, mira, me da lo mismo. Y aparte nada, hasta ya. Dije, ok, voy. Voy, regreso, todo bien. Ahí fue cuando Pati empezaron los, ahí es otro que quiero preguntarte. empiezan a surgir los clorolovers, los de si el cloro mata. Exacto. Y yo recuerdo, porque también en ese mes, yo tengo un video que se llama COVIDiotas 2020, 2021 y recuento todo. Agosto, septiembre surgen los clorolovers. te tocaron intoxicados por dióxido de cloro. Sí, también hicieron lesión real aguda, fallas hepáticas. Esófago. Tú, eh, regresas, empiezas a ver a, a pacientes nuevamente, los empiezas a ver cómo fallecen. Y yo recuerdo que, que en una entrevista dijiste que, recuerdas mucho a una niña, que tenía asma, y que falleció desafortunadamente, y que incluso hoy por hoy tienes contacto con sus familiares. ¿Nos quieres contar acerca de ella? Karime. Karime fue el punto de quiebre para que yo renunciara, yo creo que al IMSS. O sea, Karime yo la veo como paciente en el 2021. A ver, sí. No. Ay, ya, ya perdí así el hilo. No, fue en 2022, porque yo renuncié en 2022. Karime, yo la vi en 2022 con Omicron, si es cierto. Y yo me contagié por segunda vez al cuidado de Karime, o sea, por estar cuidándola. En el hospital general, pues tú sabes, son hospitales chiquitos, no son hospitales con mucha infraestructura, tampoco tienen mucho espacio. Entonces, el área de, de pediatría, eh, de intensiva, era improvisada, porque no había un área intensiva como tal, y ahí solamente había prematuros. Entonces, cuando llega Karime con el diagnóstico positivo, la ponen en el área de adultos, con nosotros, porque no podía estar con los niños prematuros, obviamente. ¿Cuántos años tenía? Once. Once. Entonces, me dicen, va a estar, yo llego a la guardia, y de repente veo un cuerpecito chiquito, y yo de, qué pedo. Y ya me dicen las enfermeras, doctora, hay una niña. Y yo, ¿cómo que hay una niña? O sea, yo no la voy a ver. Yo me puse así, yo no la voy a ver. O sea, de que, no manches, no sé qué onda. No sé calcular, ver los pediatras, y ya me explican esto por la cuestión logística, de que los prematuros, y bla, 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 de que. Y aparte, ¿no te pasa que en el coraje te enojas, y te dan ganas de ir a reclamarle al director? ¿Por qué me metes? Te pasa. Yo estuve a punto, nada más. Yo sí iba, yo sí iba. O sea, las enfermeras, porque mi jefe era muy buena onda. No, la vi igual, pero justamente fuera buena onda. Era como, me voy a desahogar por lo menos con usted, porque no es justo que me estén haciendo esto. Entonces, haz de cuenta que ya las enfermeras me dicen, doctora, vienen los pediatras a verla. Usted no tiene responsabilidad. Usted no firma nada en el expediente. Simplemente está aquí por cuestiones logísticas, y pues, pobre de las enfermeras, porque ellas sí tenían que hacer su trabajo de enfermería, cuando eran intensivistas del área de adultos. Y yo de, ay, bueno, entonces, pero yo paso a ver qué onda, y la veo despierta, Octavio. La niña despierta, y yo. Intubada. Ajá, y yo, ¿por qué no está sedada? O sea, yo empecé así como que, me empezó a dar un ataque como entre de pánico. Que vale la pena decir que para las personas, o sea, cuando alguien sin tubo es porque tiene que estar sedado, a menos que ya se vaya a quitar el tubo. Ajá. Pero cuando alguien tiene un tubo en la garganta, tiene que estar sedado. Dormido. Dormido, sin que el cerebro trabaje, que se deje llevar por el ventilador, precisamente para esto, y para que no tenga la ansiedad de tener algo adentro de la garganta. Y porque a lo mejor uno respira, pero imagina que estén metiéndote aire, tienes que dejarte llevar. Estaba despierta, pero porque no había medicamento. ¿Por qué? No, porque hizo Guillain-Barré complicación al COVID. Entonces, los pediatras decían. ¿Qué es Guillain-Barré? ¿Para qué? Guillain-Barré no es una enfermedad producida secundaria, una infección viral. Puede ser por algún virus o bacteriana. La más frecuente es que sea por una cosa que se llama Campylobacteria juni, pero puede dar por cualquier infección viral. ¿Y cómo se manifiesta? Queda la parálisis o la falta de movilidad de los miembros inferiores y va hacia arriba. Karime, para cuando entra al hospital, ya no tenía movilidad desde el cuello hacia abajo. Entonces, era un Guillain-Barré severo. Y que, aunque hubiera tenido COVID, se tenía que intubar. Se tenía que intubar. Entonces, yo hablo con el pediatra cuando le digo, ¿por qué tienes esta niña despierta? O sea, con toda la curiosidad. No de que, ¿por qué la tienes? O sea, no, yo en realidad yo decía, pues yo no sé de niños, no sé qué onda. Yo quiero preguntarte a ti, pediatra, ¿por qué Karime la tienes despierta si está intubada? Le digo, para mí esto es algo nuevo. Yo no tengo a nadie despierto intubado. Y me trauma ver a la niña intubada, porque sus expresiones de la cara eran de miedo. Pues no se ahogaba, porque no tenía movilidad del tórax, pero ella estaba como de que asustada, su mamá, su papá, o sea, como que asustada de los ruidos, etcétera. Y me decía, es que por el Guillain Barré no la puedo sedar, porque si la cedo, el músculo diafragmático se va como a atrofiar, ajá, y va a ser mucho más difícil retirarle el tubo. Entonces la vamos a tener que tener así despierta. Y yo de, pero tú nada más vienes a verla 15 minutos, o sea, ya la tenemos aquí todo el día, viendo a la niña como está despierta, frustrada y asustada. Entonces, pues yo empiezo a, a la niña pues asusta, vamos, la enfermera va y la ve, yo voy y la veo, así como que, pues yo no sé manejar niños, tampoco soy buena con los niños en el sentido de que, pues cómo los, o sea, cómo los hace sentir bien, cómo los hace sentir seguros, o sea, no, pero empecé a sentir este sentimiento de que tengo que hacer algo para que la niña esté bien y no esté asustada. Entonces empiezo a hablar con su mamá y le digo, bueno, graben un video para yo enseñárselo a ella y que sepan que están aquí afuera, o sea, que sepan que, que no está solita, porque pues que ha de pensar Karime, o sea, todo, ¿no? Entonces yo grababa a la mamá, se le enseñaba a Karime, Karime sonreía con el tubo de que, ay, mi mamá, como de mi mamá, ¿no? Le preguntaba yo a la mamá como que qué caricatura le gustaban, entonces yo tengo un tripié para el celular de estos de PopSocket que es flexible y lo colgaba en donde se ponen los sueros y con el celular así para que Karime viera la serie que le gustaba y que se le pasara el tiempo porque intubada. Sí, o sea, incluso si te da comezón, pues te rascas, ¿no? No se podía rascar nada, o sea, ella no, no, o sea, horrible. A mí eso me empezó a deteriorar mucho porque era como de madres, o sea, y aparte vale la pena recordar, perdón, yo recuerdo también mucho las olas, primera ola, todos, si no, segunda ola, los de los abuelitos y papás porque era en diciembre que voy a llevar a mi papá a verlo en Navidad, tercera ola, la de Delta, la de los jóvenes, cuarta ola, Omicron, la de los niños porque como no había vacunas, que claro, en Estados Unidos, o sea, sí toma mucho sentido en cuanto a la historia. Y yo pues vivo en frontera, entonces era un, como una dualidad de que nosotros sabíamos que en bronzo y los niños no estaban siendo internados porque tenían vacuna, entonces era como una sensación de injusticia de que no puede ser que estemos tan cerquita de que la frontera esté aquí a 10 minutos de mi casa y nos falte tanto en cuanto a medicamentos, cuestiones, porque la gente no mencionaba eso, decían es que veo muchos doctores, tú estás muy enojada y estás de muy mal humor y te estás quejando, y doctor fulano de tal que ejerce en Estados Unidos está bien feliz. Ay corazón, que se venga aquí y nos cuenta, o sea, no va a ser igual, o sea, aquí no hay nada, no hay nada, entonces ni nos pagan lo mismo, se le pagan 15 veces más que a mí, o sea, no es igual, no puedes comparar, está cañón. Se empieza a deteriorar. Se empieza a deteriorar, le hacen tracheogastro, la mandan a Reynosa para hacer la tracheogastro. Hoyo en la garganta, hoyo en la panza, porque una persona, no sé en los niños, pero una persona no puede estar más de 10 días intubada, de hecho, por hoy, 7 días, en general ya se recomienda, entonces le hacen tubito, y también para que coma, porque si no, ¿cómo va a comer? Entonces, como en mi hospital, no era un hospital COVID como tal, los mandaban a Reynosa, donde decía, el área de pediatría sí era COVID, entonces la mandaban a ella allá, hacerle la tracheogastro, regresa de nuevo, y regresa con una endocarditis. O sea, una infección dentro del corazón. De su corazón. Regresa con la endocarditis, y termina falleciendo. ¿Cuántos días estuvo hospitalizada? Pues imagínate de, como enero, hasta marzo 18, ¿qué? ¿Cómo le das la noticia a la mamá? Se la dan en pediatría, y pongo entre comillas, porque solamente le dijeron al papá, la mamá para esto había tenido polio en la infancia, entonces se usaba silla de ruedas, entonces al papá era el que le daban todo este tipo de noticias, al papá le dicen, pero a la señora no, le dan la tarea al señor de que le diga a la señora, y el señor me dice, yo no le puedo decir, o sea, me dice, yo no le puedo decir, doctora, me dice, yo ya sé, pero no le puedo decir, o sea, ¿cómo le voy a decir? O sea, mi bebé, horrible, entonces le tuvimos que decir a la señora, y de las peores cosas. ¿O le marcaste? No, no le saldría a decirle, no podía decirle eso por teléfono, o sea, si era como que, ¿cómo le di? ¿Y de qué? Pues de la endocarditis, y explicarles que la endocarditis, la infección del corazón, hace que el corazón sufra, o sea, explicarle de que eso a veces hace que se vayan como bacterias hacia el cerebro, y hacia los pulmones. ¿Era su única hija Karime? Tenían un hijo mayor, tienen un hijo mayor, él tiene 18 ahorita, pero ellos eran de San Fernando, Tamaulipas, entonces dormían en la camioneta, por meses durmieron en su camioneta, el niño se quedó allá en San Fernando, entonces cuando yo les doy la noticia, pues estaban solamente ellos y la abuela. ¿Y hoy por hoy sigues teniendo contacto con ellos? Con la mamá de Karime. ¿Cuándo fue el último día que hablaste con la mamá de Karime? El día que cumplió un año, un aniversario luctuoso. Apenas. Apenas. Porque Omicron fue enero, más o menos. ¿Tú tuviste un segundo intento suicida? No, yo no. No, solamente fue uno. Pero dices justamente que Karime es lo que detona, que tú decidas. Tuve una recaída. ¿Cómo fue esa recaída? Pues fue muy horrible, empecé a sentirme muy mal otra vez, empecé a tener otra vez ideas, pero afortunadamente, pues ya camino recorrido, pues uno dices no estoy bien, ya no es, ya no te sorprende como al inicio de que te caes y te caes así como en picada, ¿no? Y es de necesito ayuda y te ajustan el tratamiento y mejora, ¿no? Llega enero, febrero, bueno, marzo más bien, que ella fallece hace un año justamente. Eso toma, o sea, fue la gota que derramó el vaso, pero hubo algo más que te hiciera decir, ya basta, ya me voy del IMSS. Porque recuerdo que, que yo sí decía, o sea, planeta, como lo decía con muchos otros doctores, decía, pues si no les gusta, pues ya váyanse. Yo, claro, estoy hablando desde un privilegio de decir, pues yo tal vez no tengo necesidad de estar ahí en el IMSS, pero, pero si veo de pronto, es que se están queje y queje y queje. Por ejemplo, vi en Twitter un interno. ¿Yo? ¿Yo? ¿Me estaba queje y queje? No, 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 no. A lo que voy es que veo, o sea, veía en tu caso que, que, que ya compartías en Twitter justamente que había pasado lo del intento suicida, todo lo que decías. Decía, pues es que si no está pasando bien, pues porque no se va. O sea, yo al final, yo también me fui. O sea, yo dije en febrero del 2021, me ponen mi segunda dosis. Y la verdad me tardé mucho, me tardé mucho. Sí, entonces yo decía, me ponen mi segunda dosis, bye. ¿Qué, qué toma, qué hace, qué tomas la decisión de si irte? Pues yo, yo creí en, en mi, en mi mundo de fantasía. Dije, bueno, eh, se cerró la zona. De que empezó a haber menos casos. Eh, de que me regresan al piso normal. Regresan de que consulta toda la actividad. Y es de que, ¿saben qué? Tenemos que sacar tanto rezago que hay de dos años de no haber consultas, de no haber nada. Entonces tenemos N cantidad de consultas pendientes. Nos hacen una junta. Para esto yo estaba los fines de semana en el hospital en terapia intensiva. Me habla mi director y me dice, te voy a tener que cambiar entre semana porque necesito que consultes. Necesito que veas piso. Necesito que, que tengas funciones de médico de entre semana porque pues ya, o sea, ya se acabó y pues yo eso hubo mucho que ver porque pues Obede está en Torreón. Yo estaba en Matamoros y cuando yo tenía los fines de trabajo, entre semana yo iba a verlo. Cuando me cambian a entre semana, ya, o sea, Torreón son ocho horas de Matamoros. Ya no lo podía ver con la misma facilidad. Esa fue una. Y la otra es que yo dije, bueno, pero las cosas van a mejorar. Ya, pues la zona ya se acabó. Así como que ya a lo mejor el trabajo regresará a la normalidad. Mi trabajo antes de la pandemia era muy agradable. O sea, mi ambiente laboral en el INSS, los compañeros, todo era maravilloso. Entonces yo decía, va a volver. Yo dije, voy a regresar a la tarde con mis compañeros de siempre, que yo los quiero mucho. Limón, Patricia, yo decía, mi subdirectora, que era la doctora Choco. Yo decía, me la voy a pasar bomba. O sea, pues va a hacer lo que antes era. O gran error, porque ya no hay medicamentos. No hay nada. Entonces empezó a ver este de que das la consulta, porque pues no han visto al internista en dos años, pero les das las recetas, van a farmacia y no hay medicamento. Entonces vienen y se quejan contigo. Con uno, es que lo que usted me dio no hay. Dice el de la farmacia que me puede dar. Y yo, es que no hay. O sea, no hay otra cosa por la cual yo te la pueda cambiar. O sea, el de farmacia no conoce tu caso, no está, no está autorizado para decir que te cambie otra cosa. O sea, no es muy común. A mí también me decían lo mismo. Sí, entonces y retrasaban mi consulta, porque me decían, quiero que veas 12, 12 pacientes, el piso, más las interconsultas. tú también. Ajá. Estás en la mañana o en la tarde. En la tarde. Igual. Entonces, y era la única que veía ese tipo de cosas. ¿A qué hora empezaste? ¿Igual hasta las 4 de la consulta? Yo empezaba a las 5 de la consulta. Mucho más rápido. De 2 a 5 yo veía piso y luego de 5 a 7 y no a 8 era la consulta, si son 3 horas y la media hora para interconsultas. Ajá. Entonces, güey, vivías corriendo, o sea, no te alcanzaba de plano y aparte. Yo era igual. Ajá. Y dándose consultas. Y en urgencias no había internista que hiciera las pre-opes y todas estas ondas. Entonces, mi subdirectora siempre me pedía de que por favor podrías hacer la pre-ope, por favor podrías. Entonces, se me llenaba de trabajo. O veo pre-opes o veo las interconsultas. Las pre-opes son las valoraciones para ver si un paciente es candidato a tal o cuál cirugía. Y pues como en urgencias obviamente son urgencias, pues como médico se te hace muy mala onda decir no, no me toca, no la veo. Porque el paciente es el que la va a llevar. Es el que no va a tener un médico que haga su valoración para ver si es candidato a la cirugía y no lo van a operar. Y que muchas veces a mí nada más era puro protocolo. Porque digo, yo sé que en el IMSS tiene susto. Fíjate que mi subdirectora sí revisaba y solamente me pasaban. Las que sí eran necesarias. Sí, hasta eso, o sea, filtraba como de mira, te lo estoy pidiendo porque o sea, es un señor que diabetes, hipertensión, o sea. A mí sí luego me pasaban cada cosa. Oye, tiene 40, no está sana. ¿Para qué? Y yo. No, a mí sí me pedían de que. Ah, ya no mira. Respiraba. Como ya tenía mi machote, era como. Tome, ya, no voy a discutir. Tome. No, a mí me las filtraban. Era como que te las estoy pidiendo porque es súper necesaria. Entonces, sí, me cuidaban mucho en ese aspecto porque no me tocaban. Esas interconsultas en verdad no me tocaban. Ok. Era algo que, ok, la estoy haciendo porque lo requiere el paciente. Me lo pedían obviamente y pues también si yo un día, decía, es que me quiero ir temprano, por favor. O sea, echaba en la mano. Exactamente. Entonces, era como un dar y dar y un dar y dar, ¿no? Y pues con esto de que no había medicamentos, me retrasaba mucho la consulta de eso de que llegaban, porque tú sabes, nos dan 15 minutos, 20 para ver a cada persona y es papelería y receta. O órdenes de laboratorio, recetas de orden para llevar, para referirlo a no sé dónde y bla, bla, bla. Y tú que nunca habías trabajado en el IMSS, no te pasó que las primeras veces este te ibas más tarde porque no le entendías al sistema? No, porque yo tuve unos internos bien buenos, Cristian y Laura, que entraban conmigo. Y te ayudaba. Y ellos de que doctora, mira el sistema, sí, entonces ellos me entrenaban en el sistema, fueron mi primera generación de internos, Cristian y Laurita, y entraban conmigo uno a la consulta. Entonces, y ellos de que así, te digo, mi ambiente laboral era una chulada en ese aspecto, o sea. No, yo me fui un día, los primeros días, un día me fui a las 10 de la noche, porque no podía. Y como está en la tarde, pues ya no vi nada en el consultorio. Y los pacientes ahí, yo decía, ay, miren, y aparte si era, yo si era de consultas como ahorita en la cosa larga, si era necesario, pues me quedaba más tiempo. Ya. Pero bueno, ya después me fui acostando. Y entonces te reclamaban que no había medicamentos hasta que llegó alguien. Así es. Entonces, todos los días era lo mismo. Yo estaba ya bien harta, como dices tú, me estaba quejiqueje. Y yo sí decía, a ver, me estoy quejiqueje, ¿qué estoy haciendo? O sea, como que, güey, qué pedo. O sea, ya. O sea, como que estoy muy cansada para esto. Yo decía, bueno, es que estoy pre-vacacional, porque ya me tocan vacaciones, ya que me toquen, me tocan en mayo vacaciones, ya me voy. Regreso, ya ves que nos daban como casi 30 días el primer periodo. Y lo pegué, porque todavía pagué convenios. O sea, te cuenta que me fui, ¿sabes cómo? Más de un mes. Y dije, yo me voy a ir. O sea, necesito irme. Y ajá. Regreso en junio, y pues igual, sin medicamentos, sin nada, lo mismo. La primera semana yo ya estaba así, que es que ya no puedo más. Y llega un señor a como a exigirme, que le diera medicamento, y le digo, es que no hay. ¿De qué era? ¿Te acuerdas? Diabetes, hipertensión, EPOC, o sea, combo clásico de medicina interna. Digo, pues es que no hay insulina. O sea, no, esto no está en mí. Es que yo voy, no me la dan, y que no sé qué, y que bla, bla, usted póngale ahí. Es que, o sea, yo le puedo poner, pero no, no depende de mí, o sea, es de farmacia. Y le digo, me da mucha pena, pero ya pasaron sus minutos de la consulta, necesito pasar al que sigue, porque yo no me puedo retrasar. Tengo cuatro interconsultas pendientes. Entonces, yo me paro, y donde yo le iba a abrir la puerta, el señor me empuja. Y me quedé en chocos. Hace cuenta que me recordé a la Ilse que se friqueaba cuando algo le pasaba y no sabía qué hacer. Y me friqueé y no supe qué hacer. Me empujó y ya se fue, se fue gritando, gritando cosas. Luego la siguiente paciente también entró ahí súper agresiva, y luego entró una médico familiar que me, que igual hace cuenta de que, como nada más es todo ahorrar la consulta. Y yo, señora, pues eso dura y quieren que vea dos. Usted sabe, usted fue médico del IMSS. No, ojalá y te mueras. Así me empezó a decir un churra de cosas. Total que esas cosas pasaban el mismo día. Y yo dije, no, ya pedí la licencia. Igual que yo. Igual que tú, pero a mí no me la dan. Porque me dice el director, no puedo, acabo de pedir un subrogado, subrogado, hagan de cuentas que le paguen a alguien externo del instituto para que vea consulta o vea procedimientos o algo, porque no hay suficiente personal en el hospital. Me dice, sería como me van a castigar si acabo de pedir un subrogado de medicina interna y te autorizo a ti una licencia porque yo mismo estoy pidiendo un subrogado porque no tengo suficiente personal. Me dice, no te la puedo dar. Me dice, si quieres, ve en capa. Todavía me dijo, ve en capacítate. Dile al psiquiatra que te valore. Y si el psiquiatra lo valora, que te incapaciten. Y le dije, es que una incapacidad no va a resolver este problema. O sea, no lo va a resolver. Y me dije, ¿sabe qué? Renuncio. Y intentó hablar sindicato, intentaron abogar, que me dieran la licencia. Se intentó así de que cámbiela de nuevo al fin de semana para que pueda ver a su esposo. Como que intentaron así de que, no, no puedo, no puedo porque yo la necesito en la tarde, bla, bla, y pues yo renuncio un 15 de junio. Del año pasado. Y dices, soy libre. Sí. Y viene el miedo, ¿no? De decir, ¿y ahora de qué voy a vivir? Pues, como uno ha intentado medio diversificarse un poco, dije, mira, consulta yo ya tenía, en realidad, ya tenía consulta. tengo lo de las clases de Twitter y estas ondas dije, pues, no pasa que me ajuste, o sea, que me ajuste, que a lo mejor no gaste tanto en ciertas cosas, pero yo creo que se puede. Se puede. Ajá. Y claro, una de las cosas fuertes que yo he visto, pero que no fue mi objetivo, y yo creo que tampoco igual el tuyo de, al menos no de un inicio, era que las redes sociales te llevan muchos pacientes y que se acercan a ti. ¿Cómo surge la doctora Ilse? Porque he de confesarte que, claro, yo te seguía en Twitter, y sabía que tenían seguidores, pero yo no, o sea, fue hasta que un día alguien me etiquetó en algo tuyo, y dije, ay, y dije, ay, Ilse tiene muchos seguidores, pero yo no me había dado cuenta. Fue desde antes de pandemia. ¿Cómo surgió la doctora Ilse como personaje de Instagram? Es que yo al principio no veía cosas médicas. Yo tenía una cuenta dedicada al Skincare, porque a mí me gusta mucho el Skincare. Y se llamaba Skincare by Ilse. Entonces, ¿te acuerdas? Que te peleaste con los dermatólogos. A eso, ese chisme cuenta, no lo habéis. Pues es que los dermatólogos, o sea, no todos, ¿verdad? Porque tengo muy buenos amigos dermatólogos que invitaron al Dermacamp, ellos saben quiénes son, pero a unos dermatólogos les molestaba que yo le dijera a la gente que se pusiera bloqueador solar, que yo diera reseñas de productos dermatológicos, que yo dijera. Como lo hacen otras personas que no tienen nada que ver con la salud, y tú tienes una carrera y una especialidad. Exactamente. Es como también que me pasó, en Twitter cuando me hace, bueno, en Twitter siempre por algo me critican, cuando empecé a hacer un hilo de los antidepresivos. Ándale, exactamente. Ah, pues no sabía que no podía hablar de antidepresivos como internista. Ajá, o sea, y una cosa es eso y otra cosa es el intrusismo médico que yo me haga, que yo me haga llamar dermatóloga o yo me haga llamar X cosa. Entonces, una farmacéutica que se llama FEDEL, una tienda de productos dermatológicos, me invita a mí a dar como un, una masterclass como de cuidado de la piel, donde yo literal hablaba de que por la importancia, ajá, la importancia de ir al dermatólogo, porque lo que te dice el dermatólogo es real y no lo que te dice el influencer. O sea, porque si es importante, ajá. Porque los dermatólogos muchas veces no los ahorita y hasta ya quieren hacerlo. Ya, y afortunadamente unos ya lo hacen y yo les, porque muchos me criticaron y yo les decía nada te impide hacer lo que yo hago. Exacto. Nada, nada te impide hacer lo que yo hago. Si tú eres dermatólogo, tienes el conocimiento que te impide. O sea, deja de criticarme y ocúpate. Ajá. Sí, es que la, y vuelvo a decirlo en este podcast, como lo he dicho en otros capítulos, el 90 por ciento de las personas que te critican es porque les gustaría hacer lo que tú haces, pero no les sale. Exactamente. sí, claro, o sea, cuando pasó lo de psiquiatra, habla tú, porque no hablas tú, a ver si estamos, porque no te hacen caso. Entonces, yo no sabía que fue por eso. Entonces, tú vas a dar una plática de parte, no fue como para otros médicos, fue para el público. Fue para el público en general, este, pero pues, haz de cuenta que se, se, algunos sí se prendieron, otros sí fue de que, oye, pues es cierto, lo puedo hacer y lo empezaron a hacer y afortunadamente les va bastante bien. Y pues hubo unos que jamás tuvieron bronca y fue con los que yo colaboro en, en Dermacamp, que hicieron así como que igual un congreso para pacientes y todo y así. Y pues súper padre. Como tú dices, o sea, la gente que, que sepa que no estás haciendo nada malo porque se da el, el, el tiempo de revisar. A ver, qué estás haciendo? O sea, a ver si en realidad estás cayendo en intrusismo, si en realidad estás haciendo algo malo, oye, pues no, le estoy diciendo a la gente que se ponga bloqueador y la gente te escucha. Qué padre. Y te lo está diciendo un médico, un especialista, que incluso tú tienes que hacer medicina interna para hacer derma. Exactamente. Entonces no es como que tampoco esté recetando y te dice, ay, si ponte esto y es no, no, exactamente. Y yo siempre ve al dermatólogo, ve al dermatólogo. Entonces ahí empecé yo como con esta onda en Instagram, pero cuando pasa la pandemia, para mí el skin care dejó de tener mucho sentido. Claro, por todo. Porque yo dije, no, y deja tú, o sea, de que no puedo ser, dije, están pasando tantas cosas tan feas que no me dan ganas de hablar de crema, sabes? O sea, como que yo dije, ya el skin care, o sea, me sigue gustando y todo, pero dije, no puede ser que mi vida se esté concentrando en eso. O sea, dije, no, no, no es lo que yo quiero ya para que me represente. Entonces cambio el nombre a la doctora Ilse. Y ahí es como y ahí empieza a crecer. Hoy cuántos seguidores ya tienes en Instagram? Como 140. Bien. Y llega y ahí hablas obviamente, pues de Ilse, no solamente de medicina. Así es. Porque también tú eres la doctora del tubo, pero del tubo que se mete. Y del tubo que se baila. ¿Cómo fue que comenzó lo del twerk? Lo del twerk y lo del tubo comenzó porque a mí me diagnostican resistencia a la insulina, un maestro mío en el R3. Y ya sabes, es que tienes resistencia a la insulina, tus nudillos tienen acantosis, de que tienes que hacer ejercicio. Pues sí, doctor, me gustaría tener un chorro de tiempo, pero tengo guardias ABC. Tengo que terminar mi tesis. Entonces el estrés, el cortisol, por todo lo que había pasado, aparte no dormir, que tampoco ayuda mucho. Entonces cuando me gradué, doctor, con todo gusto, voy a ser la persona más fit y saludable que pueda ser. Y lo cumplí. O sea, salgo en el 2018 y yo para mayo me inscribo al pol y al twerk porque quise empezar como este camino de intentar ser una persona más saludable, con mis hábitos saludables que no podía seguir obviamente en la residencia. Y por, pero, o sea, siempre te había gustado el perro. El perro es tu profesión. El perro es mi profesión. El perro es tu profesión. Así es la otra profesión. ¿Ya te gustaba desde antes o cómo fue que surgió este gusto? No, literal. Yo dije voy a buscar aquí en Matamoros como que qué se me ocurre. Yo me acuerdo así perfecto que vi el video de Paul de una chava que ahorita es mi maestra y dije guau, yo quiero hacer eso. Entonces voy al que me quedaba más cerquita porque había como varias, este varios gimnasios y dije este me queda súper cerquita de la casa y ahí había clases de twerk y me la ofrecen. De que hoy aquí tenemos twerk por si quieres venir. Las clases son martes y jueves a las ocho la habla. Y yo dije bueno, pues pruebo. Ajá. Y me gustó. Y ahí fuiste progresando y ahora ya eres. Profesora del twerk y del perreo. Oye, ¿y cuántas veces a la semana das clases? Ahorita se cuenta que yo voy una vez al mes a Monterrey. Traigo el proyecto de que quiero empezar con las clases en línea, pero me ha dado mucho flojera todo esto que tú ya tienes aquí armado de que si la cámara, que si el micrófono, porque pues tiene que ser un micrófono especial para que te escuchen, bla, bla y así. Pero tengo ya la idea de que para junio vayan a salir las clases vía online. Ah, para que la vayan a seguir. Entonces vas una vez al mes y cuando de pronto llegan, tus alumnas o las primeras que tuviste, como que dijeron cuando cuando se enteraron que eras doctora, que eras internista. Así como que ya sabía. Yo lo manejo en las redes. Entonces yo siempre digo esto como de no eres tu profesión, no eres tu profesión. Y lo que yo haga fuera de mi consulta, pues es bronca mía. Me explico. No, no le no tiene por qué. Y te ha caído hate o te han tocado aparte de los dermas por otra gente. Sí, claro de que es que no eres una vulgar y es que eso no habla de tu profesionalismo. Y es que eso no es algo que una doctora debería de hacer. Y qué debería de hacer una doctora? O sea, por qué está tan? Y ahí es donde entra otra parte que viene con la parte del empoderamiento de la mujer. En qué momento dices voy a empoderar? Porque dices me tuve que hacer una un alter ego en la residencia, pero en qué momento ya se convierte en parte de ti? Decir me va a dar esta fortaleza. Yo creo que cuando empecé con el poli, con el tuer, porque en realidad empiezas mucho a valorar tu cuerpo. Te digo yo vivía mucho con esta cosa del cuerpo hegemónico normativo, la cultura de la dieta, de que mi cuerpo se tiene que ver de tal manera. Yo cuando empiezo a hacer el ejercicio, a diferencia de lo que uno esperaría, yo empiezo a ganar peso. O sea, a pesar de hacer mucho ejercicio, no y de grasa como quiera por la resistencia a la insulina. Ajá, se empezó como a descontrolar mucho. Entonces mi cuerpo se empezó a hacer cada vez más grande entre que músculo y grasa, pero a final de cuentas se empezó a hacer cada vez más grande. Y este, pero yo me sentía muy bien haciendo el ejercicio. Yo me sentía muy bien siendo fuerte. Yo me sentía muy bien siendo ágil. Yo me sentía muy bien de que ya no me cansa, no me agita. Yo puedo brincar, saltar, hacer y deshacer. Y yo como si nada pasara, como si esto yo aquí, como si no estuviera haciendo ejercicio. Y fue ahí donde yo dije, eso está padre. O sea, porque independientemente de cómo me vea, mi cuerpo es capaz de hacer muchas cosas. Y es también cuando empiezo yo a apoderarme de este mensaje, de que el peso no es la meta. Si no la capacidad, porque también vienes a irrumpir con una idea que tiene la gran mayoría de personas. Una persona con un cuerpo grande no hace ejercicio. Exactamente. Y entonces empieza. No, pero es que seguramente. Ay, por favor, tú seguramente no aguantas dos sentadillas y ya andas ahí diciendo. Empieza a hacer este ejercicio, empieza a ver esto. Y actualmente tienes todavía resistencia a la insulina. Ya no, porque me hice la cirugía bariátrica en el 2020. Y quiero que nos hables justamente de eso. Esta cirugía bariátrica fue antes o después del intento? Fue después. Fue después. Cómo tomas la decisión de hacer la cirugía bariátrica? En qué es una cirugía bariátrica? En qué consiste? Cuál era tu porcentaje de grasa? Tu peso antes de esto? Posterior a ello? Mira, yo tomo la decisión porque cuando esto que estábamos hablando del traje de astronauta y demás, yo utilizaba medicamento para controlar la resistencia a la insulina y el ejercicio. Yo hacía unas 16 horas de ejercicio por semana prepandemia, porque yo daba clases de twerk dos veces a la semana. Iba a mis clases de twerk, aparte como alumna, iba a mis clases de pol, entonces yo en total por semana para armar una coreografía de twerk, pues le dedicas tiempo. Entonces hacía ejercicio todos los días y en total eran unas 16 horas. Y yo era muy feliz haciendo el ejercicio y era muy feliz así con el medicamento y todo. Se viene la pandemia y cierran gimnasios. Evidentemente yo obviamente con el ánimo, si no tienes ganas de vivir, como yo siempre digo, muchísimo menos vas a tener ganas de estar haciendo ejercicio. Ya no estés triste, échale ganas. No, entonces no tenía ganas de hacer ejercicio tampoco ni en mi casa, ni nada, no tenía ganas de bailar. Dejo la metformina, porque la metformina me soltaba un poquito el estómago y pues no podíamos ir al baño. Dejo el saxenda, porque me hacía sentir muy nauseosa y tampoco era opción entrando a la zona. Entonces dejo hábitos, dejo medicamentos, más la depresión y el estrés tan impresionante. Mi resistencia a la insulina empeoró muchísimo de cuando empezó la pandemia. ¿En cuánto estaban tus niveles? Yo llegué a un HOMA de 25. O sea, muy alto. Y es que me sentía muy cansada. O sea, todas las manifestaciones que ahorita justamente quiero hablar de eso. El índice de HOMA es una regla, una calculadora que nosotros utilizamos. No es el único. Hay otros más. Tampoco están tan validados, pero se multiplica la insulina del cuerpo por la glucosa del cuerpo y se divide entre 405. Si el resultado sale más de 2.5, algunos toman dos, otros tres. 2.5 es resistencia a la insulina. Tú tenías 25. De tener cuatro, me fui a 25 en seis meses. Y entonces, pero tal vez no sepan qué es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición del cuerpo en el cual el metabolismo de la glucosa o de los carbohidratos no se hace correctamente. Tu cuerpo tiene predisposición a que la glucosa, en vez de usarla como energía para hacer las cosas, tu cuerpo la acumule en forma de grasa. Grasa que o te hace ganar de peso, o grasa que circula en tu cuerpo en forma de colesterol o triglicéridos, o grasa que va y se deposita en tu hígado formando hígado graso. Entonces, todo lo que tú consumes de comida que puede llegar a tener carbohidratos, digamos, tiene esta alteración del metabolismo y en vez de transformarse en energía que te permite hacer cosas, tiene la tendencia a formarse en esto que ya mencioné. Entonces, el paciente, aunque coma, siente mucho cansancio, mucha fatiga, mucha hambre, como quiera, porque está comiendo, pero no está obteniendo la energía que viene del alimento. ¿Y qué otras manifestaciones? Hay mucho cansancio, fatiga, hay mucho sueño después de comer, puede haber, por ejemplo, como les diría, como mucho antojo por cosas dulces, puede haber manifestaciones cutáneas como lo es la cantosis, que es una coloración que suele salir, por ejemplo, aquí en el cuello, o en las axilas, o en las ingles, puede haber fibromas blandos, que son las verruguitas que podemos observar a veces aquí en el cuello. Todos esos son datos muy significativos de resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina puede acompañar a otras condiciones médicas, como lo es el síndrome ovario poliquístico, como lo es, por ejemplo, prediabetes o diabetes, y también puede, por ejemplo, estar presente en otro tipo como hígado graso. Y una de las causas por las cuales las personas llegan a consulta, y por eso también es importante decir que es un síndrome de ovario poliquístico y el metabólico, porque va a depender del signo y síntoma de la persona por el cual quiera acudir con el médico, y va a depender del médico del objetivo, porque en el caso del síndrome ovario poliquístico, que también hay un exceso de insulina, pues hay mujeres que se manifiestan porque no se pueden embarazar. Así es. Y tienen que ir con el ginecólogo. Hay otras que tienen mucho acné o irsutismo y tienen que ir con el dermatólogo. Hay otras que se manifiestan ya en la forma de la glucosa, colesterol, trios, va con el internista. Y otra manifestación es el aumento de peso, ¿no? Así es. Y que paradójicamente muchos médicos dicen, ah, tienes resistencia a la insulina, baja de peso. Ay, amigo, por favor, es al revés. O sea, prácticamente tienen que resolver la resistencia a la insulina. Para que el paciente pueda tener, dejar de acumular grasa en forma que le aumente a ganar, le haga ganar de peso, porque esa es la resistencia, lo que facilita que el paciente gane peso. De manera, como les digo yo, respiras y ganas peso. Así es. Y por lo tanto, porque la insulina no está funcionando. Así es. Ese chalan que mete la gasolina al cuerpo no está jalando. Y una de las opciones de tratamiento, si lo vemos desde el punto de vista de la obesidad, es uno de estos tres pilares. Terapia cognitivo conductual, fármacos y la otra es cirugía. Pues con lo actual y terapia, pues no estabas muy bien emocionalmente. No, y no iba a estar bien pronto. Y fármacos, pues dice que lo estaban quitando. Entonces quedaba nada más la cirugía bariátrica. ¿Qué procedimiento te hacen? Me hacen una manga gástrica en septiembre del 2020. ¿Cuánto duró la cirugía? Un poquito Obed entró, el cirujano dejó que entrar a Obed a ver la cirugía. Y me da mucha risa porque decía, mire, estás hasta bonita por dentro, porque todo se ve rosita. Duró como una media hora. Fue muy rápido. Pues rápido. ¿Qué recomendaciones hay antes de la cirugía bariátrica? Pues primero, lo más importante es el médico, que esto es lo que yo sí creo que se ofrece de manera muy desmedida, sin explicarle al paciente las secuelas y las. Yo siempre les digo, no es ganar salud únicamente, es cambiar una cosa por otra. Cambias la resistencia a la insulina por desnutrición, porque todas las cirugías que son bariátricas, como la manga gástrica o el bypass gástrico, traen como consecuencia una desnutrición, con la cual el paciente tiene que luchar para no caer en esa desnutrición. Y requiere mucho más cuidado el que no caigas en una desnutrición, que el cuidarte previo a la cirugía. Entonces aquí la cirugía fue opción, porque yo no sabía cuándo iba a haber vacuna. Yo no sabía cuándo iba a poderme volver a usar la metformina, el Saxenda y estas ondas. Y económicamente también, porque el Saxenda es bastante caro y pues dos años de Saxenda equivalían a la cirugía. Entonces dije, no manches, o sea, sí, económicamente también me convenía. Y la otra, pues que yo decía, necesito sentir que estoy haciendo algo por mí, en lo que toda esta situación y caos mejoran. Pero yo sabiendo, porque el cirujano sí fue de que, oye, esto es peor que estar casada, o sea, esto es porque no hay retorno. Una vez que te la haces ya no hay regreso. Esto es algo con lo que vas a vivir por siempre, de que la proteína es algo que siempre vas a tener que consumir, los suplementos siempre los vas a tener que consumir. A lo mejor ya no vas a usar metformina, pero vas a tener que estar usando multivitamínico siempre. De que recuerda que no es ganar salud únicamente, es esta onda de evitar la desnutrición. Y que lo explicamos en términos sencillos, prácticamente es cortar una parte de tu estómago o de tus intestinos, dependiendo de qué tipo de cirugía, para que se llene más rápido el estómago y no venga más hambre, y para que se vacíe más rápido los intestinos. Por lo tanto, todo nuestro cuerpo está hecho para algo. Por ejemplo, hay una parte de los intestinos que se encargan de absorber la vitamina B, los nutrientes, una parte del estómago, la vitamina B12. Entonces, por eso la importancia de estar comiendo, tomando suplementos, que ahí sí son necesarios, porque hay una condición médica, no nada más porque sí. Y también... Y no cualquier tipo de suplemento. Tiene que ser uno indicado por un nutriólogo y por un especialista. Entonces, esto es lo que lleva a que estuvieras tomando estos multivitamínicos y la proteína. Te hacen la cirugía. Y también, algo que es importante que la persona esté... Pues, no sé si esta sea la palabra adecuada, pero que esté educada y que sus conductas hayan cambiado, porque al final es hacer más chiquito el estómago. Pero si la conducta no cambia... Es lo que yo les decía a las personas, te operan el estómago, pero no te operan la mente. Entonces, tú tienes que estar muy... Por ejemplo, a mí me decía el doctor, tú eres buena candidata porque haces un montón de ejercicio, porque cuidas muy bien de tus... O sea, de ti cuando estás bien, obviamente, de que cuando estás en condiciones de cuidar de ti. Me dice, ¿por qué eso no puede cambiar? Me dice, una vez que tú te haces la cirugía y el ejercicio, no es alternativa. Es una demanda de vida porque todo el tiempo tu masa muscular se va a estar perdiendo. Entonces, tú tienes que estar haciendo ejercicio todo el tiempo. Y además, si hay una reganancia de peso, y el cirujano me lo decía muy claro, esta cirugía no se puede hacer para promover la pérdida de peso. Esta cirugía se debe hacer para promover la solución de problemas metabólicos, porque si el paciente regana peso, va a sentir que su cirugía fue un fracaso y le va a traer depresión, ansiedad, insatisfacción, frustración. Si nos vamos por el lado de que, oye, quiero resolver este problema metabólico, como lo es el hígado graso, o lo es el SOP, o lo es la resistencia a la insulina, el paciente pues lo resuelve. Y sabe que la cirugía tuvo un propósito, independientemente de en qué peso quede. Y también incluso hubo una temporada hace años que decían, es la cirugía que cura la diabetes, ¿no? Y como bien decía, es que se opera acá, pero no se opera acá, por eso es tan importante la parte conductual, y sí se tiene que ir a las conductas. ¿Qué complicaciones puede tener a corto plazo una cirugía bariátrica? ¿Y tú las presentaste? Afortunadamente no presenté ninguna, pero a corto plazo el estómago se puede perforar, entonces es una complicación bastante severa. Puede haber una desnutrición muy severa, en la cual haya a lo mejor síndrome de dumping, cuando hay bypass gástrico, el paciente hace hipoglucemia, se siente muy mal, no procesa bien los alimentos, y era una de las razones por la cual me la hice lo más rápido posible, para que la cirugía que yo te hubiera indicada fuera manga y no bypass, porque sabía que con el bypass, las complicaciones eran todavía más fáciles de presentarse, entonces estaba yo como muy consciente de, ok, es esto, pero tengo que cuidar todo lo que viene después. Ok. En este punto, tras ya casi tres años, ¿te arrepientes de haberte hecho la manga gástrica? No, porque la resistencia pues sigue controlada, el tiempo más difícil que he tenido con la cirugía, ha sido el intento de suicidio de OVED, porque eso sí es algo que nadie te dice cuando te vas a operar, tú no sabes cómo va a ser tu vida después, entonces cuando tú no puedes cuidar de ti, te desnutres, pero en ipso facto, o sea, en una, Santiamén, yo me fui a vivir con OVED un tiempo, y me desnutrí en dos meses, en dos meses hice deficiencia de hierro, o sea, en dos meses me mareaba, me caía, en una clase de twerk, fue de a la madre, me tuve que acostar, así mal, porque dejé de consumir los suplementos, que consigo en el otro lado, y que aquí no venden. Claro, por estar cuidando OVED. Por estar cuidando OVED. Y justamente es lo que, lo que ahora, al tema que quiero pasar, te vas del IMSS, te vas a vivir, yo recuerdo que me comentaste que iba a estar una temporada en Monterrey, y otra con OVED, OVED entra también en 2022 a la residencia. Sí, 2021. 2021. Y él tiene un intento de suicidio, ¿eso cuándo fue? OVED tuve el intento de suicidio en diciembre, pasado, o sea, acaba de ser hace tres meses, pues. Ok, y, ¿qué pasó? ¿Estaba él en una guardia? ¿Estaba en su casa? ¿Ya estaba diagnosticado? Ya estaba diagnosticado, le diagnostican una depresión, justo cuando yo renuncio al IMSS, entonces fue así como todo se me juntó, dije, ok, renuncio, me voy a vivir con él, para estar cerquita de él, y estarlo cuidando, porque estaba viviendo mucho acoso, por parte de ciertas personas del hospital. De la residencia. De la residencia. Sus seres mayores. Sus seres mayores, adscritos, incluso estaban teniendo conductas que, total y completamente patológicas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ya eres adulto, y, a mí se me hace muy ridículo, que si te ponen un examen, y tú tienes 30 años, pongan tus calificaciones, como que, y las digan, de que, tú fulanito sacaste tanto, tú fulanito sacaste tanto, o sea, te las pueden decir en privado, no tienen que decirlas en público, o sea, no tienen ningún propósito más que humillar, pues. También, por ejemplo, lo llegaron a guardar, lo dejaron sin comer. Guardar es que se quede en el hospital, a dormir, cuando no debería de ser. No debería de ser. Lo dejaron sin comer, esa vez tampoco pude ir al baño. Entonces, Obed empezó a sentir como, ¿ansiedad? Mucha ansiedad, y mucho delirio de persecución. Muchísimo. Como de, es que, algo va a pasar, me van a llamar, me van a decir, ajá, y dejó de ser él. Entonces, yo meto el precedente en enseñanza de su hospital, de que, ¿sabes qué? Yo quiero una sesión, porque, no quiero que esté pasando esto, está habiendo estas conductas que no son adecuadas, quiero que se ofrezca una solución, bla, bla, y enseñanza empezó. ¿Podemos saber qué hospital es? Es un hospital en Torreón, una clínica de alta especialidad. Ok. Y, ¿le vas, y qué dice enseñanza? Enseñanza, se porta bastante accesible, le ponen a Obed psicólogo, citas con psiquiatría, se le da seguimiento, hacemos sesiones como cada dos semanas, tres semanas, para ver cómo se siente, para ver cómo está, y en esas sesiones como que, se discutía absolutamente todo el, como que, las cosas que no queríamos que sucedieran, las cosas que estaban pasando, etcétera. Esas sesiones eran entre Obed y... El jefe de enseñanza del departamento, y los jefes de enseñanza, las jefas de enseñanza del hospital, de la sede donde Obed está haciendo la especialidad. ¿Qué vale la pena que él está haciendo medicina familiar? No, rayos. Rayos X. Ok, está haciendo rayos X, y estaba esto, pues ya en el R2L. En el R2. ¿Y qué, qué sucede después? Pues, se seguían con las sesiones, se seguían con las sesiones, la abuelita Obed fallece, donde le cuidamos muchísimo toda la pandemia, para que no se enfermara, para que estuviera bien, Obed, toda su vida era su abuelita, fallece, y después de eso, Obed, pues obviamente se empieza a sentir todavía más triste, porque falleció, y nosotros estábamos en Torreón, o estábamos obviamente en Matamoros, Baila B, o sea, para lo del velorio y estas cuestiones, pero le dicen, son días a cuenta de vacaciones, no son días, porque pues es tu abuela, no es tu mamá, entonces días a cuenta de vacaciones, entonces le quedaba nada más una semana de vacaciones en diciembre, en esa semana, se va a la casa, con nosotros ahí en Matamoros, y solamente tenía esa semana de vacaciones, y me dice, no sentí las vacaciones, o sea, fue muy poquito para él, se había muerto su abuela, te digo, nosotros también habíamos empezado a tener como bronquillas, porque la verdad, el irme yo a Torreón, te digo, me desnutrió, me sentía muy mal, o sea, como que yo misma estaba así como que también muy cansada, o sea, no me había repuesto todo lo que había pasado, ya hoy todo se le juntó, o sea, entre broncas, entre familia, broncas en el trabajo, en el hospital, más el hecho de que tengo que regresar al hospital, y el día antes de tener que entrar al hospital, comete el intento de suicidio. ¿Podemos saber cómo fue? No me gustaría decirlo, porque no quiero dar ideas, porque el intento fue muy letal, pero su vida estuvo en mucho riesgo, me toca a mí encontrarlo. ¿En la casa? En la casa, lo encuentro inconsciente, y me la solí, o sea, dije, algo, algo hizo. ¿Desde que llegaste o desde días antes ya lo habías sentido? Cuando me dijo que, como me dijo eso de que, no sentí las vacaciones, hace cuenta que donde lo encuentro yo, le mando mensaje a su mejor amigo, y le digo, oye, Obed está inconsciente, o sea, estaba en la cama, y me dice, se salió de todos los grupos de WhatsApp, y ahí fue donde yo dije, eso es un intento, o sea, porque es como un aviso, tú sabes, o sea, los intentos de suicidio suelen tener como que avisos, en los hombres suelen ser mucho más letales que en las mujeres, porque los hombres suelen intentarlo de formas mucho más bruscas que las mujeres, el de Obed fue muy letal, por eso les digo, no me gustaría compartir cómo fue, al menos no, les digo, porque no quiero dar ideas, definitivamente, y empiezo yo a buscar. ¿Clínicamente viste algo, o solamente las somnoliencias? Empiezo, ajá, estaba estuporoso, empiezo ya, es que nosotros hacemos. Estuporoso es muy dormido, así, muy dormido, como roncando. Nosotros hacemos un signo, que es poner los nudillos aquí, para generar dolores muy dolorosos, si tú te aprietas así, te va a doler, lo hacemos con toda la fuerza del mundo, entonces yo con toda mi fuerza, empiezo a hacerle así Obed, y Obed no despertaba. O sea, estaba muy profundo, casi llegando a coma. Agarro una pluma, y se la pongo en la uña, que es otro reflejo que genera mucho dolor, y Obed estaba como si nada pasara, entonces, me empiezo a estresar, empiezo a buscar, encuentro las sustancias con las cuales él había cometido el intento, y lo que hago en automático, es llamarle a mi cuñada, para que le diga a mi suegro, y le digo, ¿sabes qué? que me traigan tal cosa, tal cosa y tal cosa, hay que empezarlo a reanimar. Lo canalizaste. Antes de que llegue al hospital, lo canalizó mi suegro. Es médico también. Es médico también, ajá, le dije, hay que empezarlo a reanimar antes de que llegue al hospital, porque si no, no nos va a dar, o sea, no nos va a dar el tiempo para que llegue, o sea, tenemos el tiempo como que contadito, y afortunadamente, pues ya con Obed canalizado, la reanimada y todo, ya me doy el tiempo yo de hablar al hospital. Para esto, yo grabé absolutamente todo, porque dije, en la residencia no le van a creer, y él mañana entra. Son bien perres, o sea, llega un grado de acoso en las residencias que, de verdad, o sea, escucharon, o en el hospital en general, te acabas de tener un intento de suicidio, de todos modos tienes que entrar a trabajar, o sea, a ese grado, para que se den cuenta sobre todo, y aparte, no tener infraestructura, que la gente te trate mal, o sea, entiendan todo de pronto lo que pueden vivir los médicos, en el sector público, y también en el privado. Tú estabas grabando todo. Todo, grabé absolutamente todo, porque yo en todo estaba pensando, dije, es que no le van a creer, mañana entraba al hospital. Yo le mando los videos a las jefas de enseñanza, y les digo, mi esposo está mal, entonces la jefa de enseñanza me dice, sí le voy a pedir, por favor, que lo interne en el IMSS, porque tiene que tener una justificación, para no presentarse, y si lo interna en privado, eso no, no le garantizo que yo pueda, como que, avalar por las incapacidades, por todo, así de que, de que su proceso no se vea alterado, o sea, que su proceso y su inasistencia al hospital, no cause problemas, váyase por la ruta del IMSS, entonces, pues yo le hablo a mi subdirector, al que era mi subdirector, cuando yo trabajaba en el IMSS, y le digo, mi esposo está así, me mandan la ambulancia, lo llevamos, una compañera que entraba conmigo a la zona, le toca atenderlo. O sea, iba hasta el hospital donde tú trabajabas. Donde yo trabajaba, porque pues estábamos en Matamoros, a una compañera que trabajaba conmigo en la zona urgencióloga, le toca recibirlo. Ah, claro, porque se tenía que ir a Torreón. ¿Cuánto es de Tamaulipas? Ocho horas. Y se hibera en la noche. Se hibera en la noche. Yo, de hecho, fui a verlo, porque dije, ya hay que llevarlo a la central. O sea, qué bueno en teoría que lo hizo ahí, porque pudo haberlo vivido en otro lado. Sí, en otro lado. Le hablas, lo llevas al IMSS de Matamoros, y ¿qué sucede? Lo reaniman, todo va, se hace la hoja esta de traslado, para que lo internen en la 22 de Monterrey, porque nos pidieron que ahí fuera, de parte de enseñanza del hospital, y se tardan unos días puestos a la burocracia. Llega Obed, das de cuenta que lo intenta un 4 de diciembre, sale de peligro como un 8, 9 de diciembre, y a Obed lo internan en 22 de diciembre. ¿Ahí en Torreón o ahí en Tamaulipas? en Monterrey. En Monterrey. nos pidieron que fuera en el hospital de psiquiatría de Monterrey. De LIMS. De LIMS. ¿Y cuánto tiempo se queda un mes? Estuvo 10 días nada más, literal, para cuando Obed estaba ahí en el hospital, ya no tenía intenciones, de intentar arremeter contra su vida, simplemente era protocolario, o sea, como de, pues, por la cuestión. Ajá. Entonces lo observan 10 días, dan diagnóstico, dan tratamiento, y Obed sale y se queda en casa afortunadamente incapacitado conmigo dos meses. Oh, qué bueno. ¿Qué dice él después de todo eso? ¿O durante el proceso? Mira, cuando se desperta lo primero que me dijo es, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué me salvaste? Si yo ya no quería estar aquí. Eso fue lo peor, así como de que el recibir el madrazo, y además que, ¿cómo te diré? O sea, pues, por el tipo de intento, tuvo que ir al ministerio público a hacerme preguntas a mí, para ver que yo no hubiera sido la culpable. No, 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 o sea, cosas así muy desagradables. Yo amenacé al sujeto que yo sabía que lo acosaba, yo le mandé una amenaza, de que. Si algo le pasa. Contra ti voy. Ajá. Era su R más. No, era suscrito, es suscrito. Ah, PR. Ajá. No vamos a decir nombres, porque yo supongo que hay una cuestión legal. Sí, pero literal, yo de que si algo le pasa a mi marido, yo me voy contra ti, o sea, y ten cuidado, o sea, porque yo no ando con mamadas y me voy a ir y luego y lo hicimos público. O sea, Obed sí me pidió hacerlo público. Una para concientizar. Ah, hacerlo público esto. Ajá. O sea, de que nosotros, yo hice un post cuando pasó. O sea, de que. ese sí lo vi. Recuerdo que era de color blanco el fondo con letras verdes. Verdes. Exacto. Entonces. Digo que no hay uno es que sea listo, pero uno se acuerda de todo. Tiene una muy buena memoria. Entonces me pidió Obed que lo haga público. Una para concientizar. En segunda porque dice así nadie se va a poder hacer de la vista gorda. Él todavía tenía mucho miedo. Sí, que fuera a pasar algo. Que fuera a pasar algo. Incluso hasta las burlas, ¿no? De decir, ah, mira lo que hizo. No aguanta nada. Un R4 le dijo de que si eres depresivo, mejor salte. Renuncia. Esto no es para ti. Es como si le dijeran, ah, si tienes diabetes no puedes hacer esto. Si tienes, si vives con VIH no puedes hacer esto. Es una forma de discriminación. Así es. Es una forma de discriminación. Entonces en él en el hospital recibió ese tipo de, de maltrato. Y una vez de que, ay, acuérdense, no decir nada porque Obed llora. Es bullying. Es bullying. Es acoso. Es acoso y es bullying. Ay, no. Y ya saben ustedes de dónde, porque seguramente ven todos los videos. Y luego, eh, pasa esto, te reclama. Obviamente, pues en la emoción de todo esto. en su depresión, ¿verdad? Sale. Y ahora, ¿cómo han sido él? Yo creo que ya regresó entonces ahorita. ¿Y cómo ha sido ahora que ha regresado? Pues hasta ahorita, afortunadamente, todo bien. Él sigue en sus sesiones de terapia. Él sigue con el psiquiatra. Sigue su tratamiento. Enseñanza, pues sigue muy al pendiente, ¿verdad? De todas las cuestiones. Y como quiera, el ser R3, ya es mucho menos, porque también el desvelo, empeora mucho la cuestión. O sea, todo eso, el ser R3 y poder dormir cuando estás de guardia. ¿Y él con quién vive allá? Vive con su mejor amigo, que es el Rumi. ¿Y tú lo estás yendo a ver? Sí, justo terminando, das de cuenta, yo mañana me lanzo para allá. Para que veamos Obed. Ojalá puedas venir también a contarnos. Toda tu, toda tu historia. lo que se siente el decir, bueno, ya, o sea, quiero que mi vida aquí termine. Es difícil. O sea, vives con miedo de que la persona lo vuelva a intentar. Vives con preocupación. Obviamente quieres matar a las personas que sabes que le hicieron daño a la persona que tú quieres. Entonces ahorita es más esta parte emocional de quedar bien. Y en la parte de las redes, ya nos decías que quieres empezar tus clases de twerk. Escuché en esta entrevista que tú ahorita al IMSS ya no, quedaste muy ciscada de ahí. Y tu consulta privada sigue en línea y presencial. En línea ahorita por la cuestión de Obed. O sea, para poder tener movilidad, porque era justo. Muchos me preguntaban, pero por qué no te vas a ir con tu esposo si, si ya no estás en el IMSS? Les da muchísima curiosidad saber. Pues precisamente porque yo necesito todos estos cuidados posbariatría. Y quien me ayuda a mí mucho es mi suegra. Mi suegra me hace de almorzar. Los suplementos yo los consigo súper baratos en el otro lado, viviendo en frontera. La proteína, las vitaminas. Entonces, cuando estuve en Torreón, pues me nutrí. Entonces sí es muy difícil para mí el decir, como me dijo a mí el psiquiatra, si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar a Obed? Sí, claro. No se puede. Entonces es más fácil que si Obed te pide ayuda, tú salgas y decir, sabes que me muevo y voy si necesita algo, a que tú estés desgastándote de manera innecesaria, de que sin tu proteína, sin tu vitamina, sabiendo que te estás mareando, que estás cansada, viviendo obviamente con los roomies, o sea, con Obed y el roomie, de que sin espacio, sin nada, o sea, es mejor que estés como en un ambiente controlado. Y aparte se puede, ¿no? O sea, de cierta manera se puede. Qué bueno que me dices, y ahora te estás viendo pacientes. Sí. Bueno, para que cuando me dicen, doctor, recomiendo un internista, vayan con Ilse. Porque tú no estás viendo nuevo. Porque yo no estoy viendo ahorita nuevos, nada más de seguimiento. Es que luego, justamente por esto, esta semana, por ejemplo, no voy a dar consulta. Ya sé. Porque ando de aquí para allá, entonces vayan con Ilse. Entonces, porque, ¿sabes a quién también le decía? A Alex Esquerra, pero él como está en cardio, pues dicen no. Sí. Entonces vayan con Ilse mejor para que les dé consulta. Y tenemos mucho del mismo enfoque. Y ya harás una última antes de irnos sobre la cuestión no pesocentrista. Y ya la última antes de irnos es, ¿de qué va una consulta, ya sea con un médico, con un nutriólogo, con un psicólogo no pesocentrista? ¿A qué se refiere ese término? Nos referimos a que no nos interesa en qué peso te encuentres. O sea, no creemos que tengas que llegar a un peso para que tú, número uno, comiences a vivir tu vida. Número dos, disfrutes plenamente el existir. Y número tres, que ganes salud. O sea, no creemos que sea necesario que tú pierdas peso para ganar salud. Y no es de creer, es que la evidencia científica actual nos marca que ya no es necesario que se llegue a un peso para que el paciente pueda mejorar metabólicamente. Así es. Antes se ocupaba mucho el del peso ideal, ¿no? Si mides uno cincuenta, tienes que pesar cincuenta kilos. Y claro, esto se tiene que individualizar. Tampoco tiene que ser como totalmente radical. Porque hablemos, por ejemplo, del contexto de una persona de cuarenta y cinco años que le diagnosticaron diabetes hace dos meses y que vive con obesidad grado uno. Está, por ejemplo, bien demostrado que también hay que perder quince kilos sí podría ayudarle a remitir la diabetes, ¿no? Y más que el peso... El problema es que no todos lo van a perder. Exacto. Y es ahí donde, como médico, tenemos que ser muy conscientes. O sea, el que esté demostrado que si pierdes peso algunas cosas mejoran no significa que todos los pacientes vayan a perder ese peso. Entonces, ¿qué pasa cuando mi paciente no pierde ese peso? ¿Qué voy a hacer con ese paciente que no pierde esos quince kilos o ese quince por ciento? Y que... Y también, llevándolo a la realidad, es el... el... cambiar el término de peso ideal por un peso más saludable. Es decir, ese peso con el cual la persona se sienta bien, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. Porque esto puede llevar a decir, tengo que perder quince kilos, entonces hago dietas súper restrictivas. Que a mí me han llegado pacientes que dicen, doctor, hace dos meses tenía quinientos de glucosa. Pero claro, sacaron la cita y como tarda como dos meses, pero comí súper bien. O sea, que sí está bien, pero muy restrictivos a lo que ellos venían haciendo. y ya estén ciento veinte, pero ¿por cuánto tiempo van a poder sostener eso? Exactamente. Porque lo ideal no solamente es perder peso, sino sostenerlo. Y eso es lo que está demostrado, que en el noventa por ciento de los pacientes el peso no se sostiene en el largo plazo, ni en los operados con cirugía bariátrica. O sea, no hay a la fecha algo que te garantice que el peso se va a mantener por el largo plazo. Entonces yo no puedo basar mi práctica en algo que ni siquiera puedo prometerte que se va a mantener. Y de ahí la importancia entonces de más bien mejorar los hábitos, independientemente del peso. De qué peso tengas. Que decidas hacer ejercicio, que sea también un ejercicio que te guste y que no te lastime, ¿no? Porque eso también lleva al abandono del ejercicio. Exactamente. Ay, pues me pesa. Que no sea tortura. Sí, que lo disfrutes, que digas lo voy a hacer, pero no porque lo tengo que hacer, sino porque lo quiero hacer. Mejorar hábitos de sueño, empezar con hábitos en cuanto a decir no hay alimentos ni buenos ni malos porque es muy común que te diga ay, doctora, ¿qué alimento me recomienda que no coma? Es que es muy difícil porque yo siempre les digo ¿qué alimento vas a tener disponible siempre? O sea, por ejemplo, ahorita que yo viajé, ¿no? Imagínate que yo tuviera este miedo si hoy en la mañana a lo mejor lo único que tuve disponible era el desayuno del hotel. Me explico entonces que yo diga no, esto es malísimo porque es huevo de, no sé, de este de polvo. O sea, no podemos vivir con ese pensamiento porque va a generar culpa y está demostrado que la culpa por sí sola afecta la salud. Así es. Y la salud emocional tanto directa como en la salud por las conductas que te puede llevar a desencadenar y también por el cortisol, la adrenalina que no va a ayudar mucho a que mejore la glucosa, el peso y todo esto. De igual forma, mejor proponer si la persona no come verduras, que empiece a comer verduras, Exactamente. Que si no toma agua, empiece a comer agua. Empezar también en la parte, si bien no vamos a ser intrusivos en funciones que no nos tocan, pero decir, bueno, vamos a empezar a modificar algunas conductas. cosas simples. Por ejemplo, yo le digo al paciente, si tú tomas refresco normal, el limitar el consumo del refresco normal, el rojo clásico, el que trae así el azúcar. La coca normal. Cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con diabetes, oye, pues simplemente disminuir el consumo del refresco en ti va a significar una mejoría de tu salud. Ni siquiera te estoy pidiendo ahorita de que hagas ejercicio y hagas esto. O sea, tengo que ver primero qué estás haciendo en la actualidad para saber que podemos ir cambiando y que sea sostenible y fácil de hacer. Sí, y irlo así, si tomabas bien, si podemos cambiar del normal a like, ¿no? O al cero. Hay mucha gente que dice, no, el refresco no. Espérate, vamos a ver el contexto del paciente, de que porque que un paciente cambie del refresco normal al que no tiene. Ajá, ándale, al agua no va a suceder, ¿verdad? O sea, hay que ser realistas. O al menos no pronto y depende mucho del contexto porque yo sí, yo también estoy muy a favor de no hay al menos buenos ni malos. El que sí de plano es el refresco y el que trato de prácticamente no, pero también soy muy consciente de decirle, ok, si viene tomándose tres cocas al día de 600 mililitros, son mil ochocientos, un litro ocho, uno punto ocho litros de refresco al día. No se los voy a quitar de un jalón, es como el que está fumando diez cigarros. Exactamente. tiene que ser de manera paulutina, que vamos a tomarnos un refresco al día o un litro y medio y vamos bajando de mil. Pero es importante que el médico vaya justamente viendo esas conductas. nuestra meta de esta consulta a la otra es de mil ochocientos a mil quinientos. Y sobre todo ver el contexto del paciente, ver cuánto nivel trae de glucosa, cómo está metabólicamente, para nosotros poder obviamente personalizar eso al contexto del paciente. Sí, claro, si llega con glucosa de quinientos, si quiere seguirse. Va a ser muy difícil, si no se va a poder. Sí, también no es como que pueda seguir tomando su refresco, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que se individualice y que yo igual en esto estoy, no centrarnos en el peso como el único marcador. Sí podría ayudarnos, pero no es el único. Perímetros está valorar el cómo se siente el paciente cómodo, porque es también muy común, ¿no? A mí me ha tocado de pronto pacientes de cuando llegan, le digo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues ahí van a decir los laboratorios. No, yo quiero saber cómo usted se siente emocionalmente. Se sintió cómodo con el medicamento, no le cayó mal, está pudiéndose adaptar a estos hábitos que hablamos la otra vez. Eso también es importante, no nada más centrarnos en un numerito. Entonces, esto sería prácticamente una consulta no peso centrista, ¿no? Yo no le llamo tanto así, yo prefiero decir una consulta normal, como debería de ser. Yo creo que así debería de ser, pero desgraciadamente, como ahorita no son así las consultas, sí tenemos que poner como que esta barrera de no peso centrista, pero es como debería. Sí, así debería de ser. O sea, no estar juzgando al paciente de ah, ya no bajó. O sea, no van a que lo regañes. Ellos ya saben que no van a bajar. O sea, ellos ya lo saben, tienen su básculo, ya se midieron sus tallas. Y lo que te iba a decir también esta frase, que no me gusta, pero entiendo el porqué, el de este. Yo soy nutrióloga sin dieta, así yo. O sea, entiendo por qué lo dicen. O sea, me queda claro, pero es como de, es que ya sabemos que la dieta, o sea, porque si no es, creo yo, tergiversos, todos tenemos una dieta, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo hay un artículo que te voy a pasar que nos habla de lo que es cultura de dieta. Eso es a lo que se refieren ellas cuando dicen nutrióloga sin dieta, es nutrióloga sin cultura de dieta. Porque, si te fijas, si, por ejemplo, a ti y a mí, si tú ganas peso y yo gano peso, ¿a quién van a criticar más? Ah, la mujer. Exacto. ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal nos exige a las mujeres mantenernos en un peso, mantenernos de cierta edad, sin arrugas. O sea, tú puedes tener arrugas y que van a decir, ay, maduro, 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 el sugar, de que papacito, bla, 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 pero si yo tengo una arruga es... Madonna tan solo. Exactamente. ¿Cómo la trataron? Exactamente. Entonces, es ahí, o sea, la cultura de la dieta está muy relacionada con los estándares que nos imponen a las mujeres a cumplir. Y a eso nos referimos o se refieren a las nutriólogas cuando dicen soy nutrióloga anti dietas, que soy enemiga de este sistema que te exige a ti como mujer que persigas un objetivo de belleza que a lo mejor no vas a alcanzar nunca y vas a vivir tu vida frustrada porque no la alcanzas. Ok, y eso lo entiendo. O sea, a mí me queda claro decir más que una dieta es que sea un estilo de vida. Apostarle más a decir cuál es tu necesidad porque vamos a llevarlo a otro contexto no tanto del peso sino alguien con diabetes, ¿no? Que seguramente te ha tocado paciente con diabetes pero que es velador y que no puede no dormir o digo más bien que no puede no desvelarse, tiene que desvelar o de los que son conductores de camión. Exactamente. Nosotros nos tenemos que adaptar al paciente, no el paciente a nosotros porque si no, a lo mejor lo podrá hacer una semana pero al final va a terminar ni modo que yo le diga renuncie a mi hijo, renuncie a ver de qué vive. Exacto. Pero no se desvele, no se puede. O el señor que, o la persona que lleva tantas horas trabajando este, y le, ah, pues hay ejercicio, ¿no? O sea, viene cansado, no, tenemos que ser muy conscientes pero eso aplica para cualquier especialidad. Para cualquiera, como dices tú, debería ser el deber ser pero desgraciadamente pues no es el deber ser. Entonces más bien cambia en esta cultura de cómo y a ponerse a leer porque se puede ponernos a leer. A mí por ejemplo, yo, yo, hace como un mes, no, más, como medio año yo creo que a mí se me hizo muy fácil. Entiendo también, no lo hice con ninguna intención pero también entiendo el peso que un, la responsabilidad que tengo al ser una figura pública cuando puse, ustedes ya contaron sus calorías hoy que tú me contestaste pero yo lo hice por el mero gusto de decir, es decir, te estoy en una dieta hipocalórica si quiero bajar esta pancita pero fue como decir, o sea, hacerse como consciente, de este, de lo que tú que comas. Del peso que tiene la palabra de uno porque no, como yo siempre les digo, cuando los médicos, por ejemplo, que son muy dados a subir la foto a un paciente que tiene obesidad así que a mí no me gusta, de hecho, ya ni siquiera usar la palabra porque no me gusta catalogar a la salud de las personas por un parámetro, un índice de masa corporal que ni siquiera es fiable. Pero cuando suben personas, por ejemplo, de cuerpo grande en fotos de que de seguro este trae glucosa de 500, no nada más lo estás lanzando tú, tú no sabes quién te puede leer, tú no sabes quién te está leyendo, tú no sabes si esta persona a lo mejor incluso es delgada pero tiene trastornos de la conducta alimentaria y que tú pongas eso la hace creer que comer está mal. Yo tengo una paciente que dejó de alimentarse un mes por lo que un médico le dijo. Dejó de comer un mes. Yo veo mucho a este tipo de pacientes porque me buscan porque saben que no voy a tomar este enfoque. Me vas a juzgar. Pero imagínate que me digan no doctora, dejé de comer un mes. Y eso imagínese los médicos, alguien que se estudió. Ahora, ¿cuántos influencers no hay ahí como la Yerima que ya sabe que es nuestra amiga? Ya, ya hicimos. Pero luego que le dije, es que no le hagan caso a los nutriólogos. Yo lo único que he bajado ha sido con mi fibra. Ya hablamos de eso, Yerima. ¿Ya le dijiste? Ya le dije, le dije amiga y ya nos tomamos y todo hicimos así. Estábamos así. Ella, pero ahorita me dijo, me dijo, ay doctor, y ya le dije, pero ya no vamos, ya fibra ya no. Entonces, que pronto cuando salen estas personas a decirte, hace esto, pueden llevar a conductas que no son las más apropiadas. Que son compensatorias y sobre todo en personas porque el trastorno de la conducta alimentaria igual es un trastorno de la salud mental. No es como que, ay pues, no les hagas caso a lo que te digan, es un influencer. Es que hay personas que son más vulnerables y susceptibles. Independientemente, o sea, yo puedo recibir el mismo mensaje que tú recibes y no nos va a afectar igual. Sí, al final, por eso la importancia también de la educación, de la educación decir, esto podría afectarme a mí, esto a él no, pero de dónde viene entonces. ¿A él debería hacerle caso? ¿No debería hacerle caso? Son muchos factores y por eso no es tan fácil o no deberíamos de tan a la ligera juzgar a alguien porque no baja de peso, no irnos con el prejuicio como decíamos hace rato. Las personas de cuerpo grande no hacen ejercicio. Ah, si seguramente come muchísimo, no. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? No le has preguntado. Sí, y los propios médicos, ¿no? A mí también me da coraje cuando dicen, pero es por salud. No te importa salud. No te importa salud. Porque aquí no es consultorio. Siempre se los he dicho. No quieren dar consulta gratis, pero cuando se trata de opinar del cuerpo de alguien, haz de cuenta. Ahí sí consultan gratis, dan diagnóstico, seguimiento y le predicen el futuro. Y si tanto te interesa tu salud, a ver, ya te checaste tus triglicéridos, ya te checaste tu insu, cállense, los hijos, como diría la Herli, cállense, porque están hablando de desqueciados, que no tienen nada que hacer. Yo de qué. Así es desqueciados, que no tienen nada que hacer. Entonces, si es muy común que digan, es que es por, cállate, cuando comentan en TikTok, no normalicen la obesidad. Nadie está. La gente existe. Exacto. La gente existe. O sea, como es como si dijera alguien, no sé, Nick Jonas, que tiene diabetes tipo 1. Normaliza la diabetes. Normaliza la diabetes, ¿no? O alguien con cáncer de mama, Daniela Roma, es que está normalizando el cáncer de mama. No, la gente existe. Y tiene derecho a existir. Así es. ¿Algún mensaje final que quieras darnos, Ilse? Pues nada más que sigamos siendo nosotros, le pese a quien le pese, que soporten las panzonas. Oye, y al final, este podcast se llama Diagnóstico. De todos estos diagnósticos que hemos, que nos has contado hoy, ¿cuál ha sido el diagnóstico que ha cambiado tu vida? Ay, jole. Pues es muy difícil de dar, pero yo creo que, pues sí, la pandemia. Yo justo comentaba en otra entrevista de que si me dices que fue más difícil si el intento de Obedo a la pandemia, la pandemia, porque no sabíamos qué esperar. No hay nada peor que no saber qué esperar. La incertidumbre. No saber qué hacer y la incertidumbre. Muy bien, pues ya lo sabemos. Vayan a seguir a Ilse a todas sus redes sociales. Está como arroba la doctora Ilse. Dejen en los comentarios qué otros temas les gustaría para una segunda parte. Y al término de este video nos vemos en Instagram porque vamos a estar echando chismecito para las dudas que puedan surgir. Cuídense mucho, síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Oye, y la otra vez también te paliaste con el Ari Esterrón, ¿verdad? Sí. Aquí son muy amigos de él. Sí, porque les pudo hacer sus videos. ¿Ve? Bueno, pues trabajo, es trabajo. Pues trabajo, uno no puede andar juzgando a las personas. No, y a mí tampoco me cae mal, pero es como que sí vi que se agarraron y él se agarró y que esto. Al final terminó de que mis tweets son a juicio a título personal, posible, pero tu título personal le importaba. Sí, ya te peleaste con la bárbara, no te andes peleando con más gente. No critiques jae, critica el radicalismo, pero no critiques el sistema. Aquí el punto es que la gente en automático radicaliza, normalizas, normalizas la obesidad, normalizas que la gente esté gorda, normalizas que la gente esté enferma, normalizas que... Y pues aquí trabajo, es trabajo. Pues sí. Jale es jale. Pues ya vamos para allá abajo y no se ha ocupado nada.